Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Terminé la pintura. Soy Kan Kan, eso es, dragón. Lo que Jinglili dibujó en el cuaderno de bocetos fue un dragón negro azabache, con ojos escarlata, garras afiladas y colmillos afilados, todo revelando su cuerpo fuerte. Este dragón es aterrador. Nangongyun rápidamente descubrió varios problemas. La primera es que la fuerza actual de Jinglili no es suficiente para convocar este modelo de monstruo de alta precisión. En segundo lugar, no está claro si Jinglili podrá controlarlo después de convocarlo. Podría haberse vuelto loco en el momento en que fue convocado. Bueno, intentémoslo primero. Convocó al cadáver más común. A por ello. Jinglili levantó el libro de pinturas y, cuando un rayo de luz floreció, se produjo un fuerte impulso con un viento fuerte y feroz, y la figura del dragón apareció lentamente en la luz. Ah, Okawaii Kudokasumiga Okashir filtró un emoticón del tamaño de Kaguya. Lo sabía. Lo que apareció frente a Jinglili fue un pequeño dragón negro del tamaño de una pelota de baloncesto. La apariencia general era muy versión Q, sin la sensación opresiva del dragón en el libro ilustrado. Guay. Es tan lindo, tan lindo. Si quieres matar zombies con esta ternura, has elegido a la persona equivocada. Pera inglesa, bueno, su expresión ahora es súper vergonzosa. Bueno, intentémoslo primero, no confíes solo en la apariencia. Hum, hum. No mire solo la apariencia, adelante y mata a ese zombie. El pequeño dragón negro agitó sus alas y corrió hacia adelante. Su fuerza fue sorprendentemente buena. Sus garras podrían destrozar fácilmente el cadáver. Sin embargo, parecía que no era muy inteligente. Fue arrojado al suelo por el cadáver. No rompió la defensa. ¿Conoces una gran polla? ¿Tienes una gran sombra sobre el pequeño dragón negro? En cuanto al pequeño dragón negro y los zombies, siento que pueden luchar por un día y serán aniquilados incluso si salen a la carretera. Nangongyun agitó su mano y descompuso directamente a esos dos. Bien, ahora resumamos las deficiencias de Jinglili. En primer lugar, su propia fuerza no es suficiente para convocar la forma completa de la criatura que dibuja. Comienza a practicar convocando aquello en lo que eres bueno, como monstruos tentáculo, minotauros, etc. para ciertos grupos definitivamente fuerte. Gu. Y lo más importante es que tu dragón no tiene alma. No tiene nombre y no hay impulso cuando lo invocas. Te recomiendo que veas la colección de batallas del presidente Kaiba. ¿Qué tipo de papel desempeña el presidente Kaiba? El resto es el fondo que diste cuando dibujaste el dragón. Es decir, el escenario no es suficiente. El modelo ya está muy completo, pero es solo un caparazón vacío con apariencia, así que te voy a dar un juicio. Una tarjeta negra con patrones dorados apareció en la mano de Nangongyun. ¿Dragón blanco de ojos azules? Primero debes intentar restaurar el dragón blanco de ojos azules. En la vida diaria, también puedes probar otras direcciones, como pintar el mundo. Te enviaré la información relevante más tarde. Deje que Jinglili le ayude a trazar el plan de la esposa del hombre de papel más tarde. Retrasado. Eso es todo por hoy. Airy-san, no te excedas cuando regreses. Si consumes demasiado poder mágico, caerás en un estado de agotamiento mental. Esa no es una experiencia agradable, especialmente cuando tienes simplemente lo agoté hasta el límite. Con razón sentí que me quedé despierto toda la noche dibujando desde el principio. Después de regresar del reino de las nubes, terminé mi primera actividad del club y Nangongyun también llevó a cabo las actividades de Dios por primera vez en mucho tiempo. No he estado limpiando los raros últimamente, y parece que ha habido muchos de ellos. Levántate. ¿Han cambiado demasiado los espíritus malignos recientemente? Y corrió hacia el camino tan descaradamente. Maestro Jun, parece que la aparición de monstruos se ha vuelto más común desde ese desastre espiritual. Sora, quien generalmente es responsable de seguridad y seguridad del hogar, notaron más claramente el aumento repentino en el número de monstruos. Había un intestino en la parada de autobús debajo de su vista. El espíritu maligno gordo y goteante está constantemente acosando a una chica con cabello largo y negro, pero con algo de color púrpura claro en el fin. Si estás muerto, no seas tan astringente. Nangongyun, quien mató a puñetazos al gordo espíritu maligno, estaba a punto de irse cuando notó la mirada de sorpresa en los ojos de la niña. ¿Puedes verme en este estado? Nangongyun, que se encuentra en el estado de Dios oculto, es invisible para la gente común. El aura energética de la niña frente a él está al nivel de la gente común, lo que significa que nace con una visión espiritual. Pero la otra parte parece estar aún más asustada que antes. Oh, no, no debería haber otros espíritus malignos por aquí, ¿verdad? Mi nombre es Yotsugamiko. A partir de cierto día comencé a poder ver cosas inmundas. Una noche, cuando volvía a casa en un día lluvioso y esperaba el autobús, vi a una mujer gorda con las cuencas de los ojos oscuras, incapaz de ver sus globos oculares y con todos los órganos internos de su estómago goteando. El hombre apareció de repente frente a él y seguía preguntando si podía verlo. Hice lo mejor que pude para reprimir el miedo y el instinto de grito en mi corazón, y fingí con éxito no verlo. Este siempre ha sido el caso. Pero hoy conocí a un tipo extremadamente raro. Era un ser con una atmósfera completamente diferente a la de las personas que lo rodeaban. Quizás los humanos no puedan describirlo. Estaba exudando una luz dorada. Si fuera solo esta luz dorada, no sería nada, pero esa luz dorada. Afuera hay un aura negra y roja que llega al cielo. Solo mirarlo le hacía sentir miedo desde el fondo de su corazón. Aún no había terminado. Había una mujer morena abrazando al niño por detrás. El sentimiento opresivo irradiado por la mujer oscura incluso hizo que la respiración de Jotsugami fuera difícil. Quizás era la primera vez que veía un espíritu tan maligno, por lo que Jotsuya Miko inevitablemente mostró una mirada de miedo. Ese ser con apariencia de niño al azar le hizo una pregunta. ¿Puedes verme en este estado? Con el mismo patrón de preguntas que esos espíritus malignos, Jotsuya Miko no supo responder por un momento. ¿Estaba buscando algo para distraer su atención como antes? Fingir no verlo puede ser útil para aquellos bichos raros que no tienen muchos conocimientos, pero para mí no tiene sentido. ¿Eso, lo eres? La otra parte parecía ser un tipo que podía comunicarse, lo que hizo que Jotsuya Miko se relajara mucho. Soy Nangon-Yun, un estudiante de Toyozaki, y también un, bueno, él es un exorcista aficionado que sabe un poco sobre habilidades especiales. Ver al hijo, ver al hijo en los cuatro valles, bueno, si estás libre, ¿podrías tomarte un poco de tu tiempo? Era la primera vez que Jotsuya Miko veía a este tipo de ser con poderes especiales y quería pedirle que la ayudara. Ya estaba harta de ver estos fantasmas todos los días. Los honorarios de mi consulta personal son muy caros. Esto, puedo trabajar con aquello. Conozco una tienda que recientemente lanzó un nuevo Parfait de chocolate y siempre quise probarlo. Es solo Buffy. Jotsuya Miko exhaló un suspiro de alivio. No importa lo cara que sea Buffy, todavía tiene suficiente dinero para gastos de bolsillo, pero si es un precio tan alto, no sabe qué hacer. En el Cafetería Licorico. Miles de racimos. Consígueme dos de los últimos Parfaits de chocolate. La enérgica chica del cartel Nishiki Chisulo saludó a los dos y tomó asiento en la parte de atrás. Está bien, cuénteme sobre su situación, señorita Jotsuya. Ah, ¿sí? Yotsuya Miko miró a Henshizi, que también estaba sentada junto a Nan Gongyun. Reprimió el miedo en su corazón y fingió no verlo. Ella contó su experiencia hasta el momento. Después de que comenzaron las clases, de repente pudo ver cosas que la gente común y corriente no podía ver. He sobrevivido a los fantasmas hasta ahora fingiendo no verlos, y no puedo decírselo a mi familia porque también están los fantasmas de mi padre y mi hermano en la casa, así como un espíritu maligno con forma de perro feroz. Compré un rosario durante este periodo, pero no sirve de nada, siempre y cuando lo uses y te acerques al rosario. Una vez, fui a un santuario en un bosque de montaña profundo con mis compañeros de clase y pedí el deseo de no ser acosado por espíritus malignos. Entonces aparecieron dos personas con máscaras de zorro. Estaba hablando con un dios de la montaña que parecía un zorro y otras criaturas. La otra parte dijo que la protegería tres veces, pero estas tres protecciones se agotaron hace dos días. Pensando que debería ir y cumplir su deseo, recientemente ha estado escribiendo una historia sobre el dios de la montaña que se convierte en un monstruo aterrador y es devorado. Propia pesadilla. Por favor, usa tu parfait de chocolate lentamente. Una mujer madura, de pelo largo y gris y gafas, trajo dos parfaits de chocolate extasiados. Alguien en Twitter ya lo había probado él mismo, pero fue realmente impactante verlo con mis propios ojos. Xi'an con sabor a chocolate. Oh, ¿de dónde secuestraste a esta linda chica? No es de extrañar que no hayas venido aquí recientemente. Ya no te gusta Qian Shu-chan, ¿verdad? Me estás incriminando, tengo muchas cosas que hacer. Nakara Ruixi presionó su pecho y la devastó, lo que puso celoso a Gen Shizi, y arrebató a Nangon Yun con todas sus fuerzas, pensando que era el mismo Nangon Yun. Nakara Mizuki se separó y se fue con una sonrisa, pero siempre sintió que la sonrisa en la comisura de su boca era muy peligrosa. Eso, solo quería preguntar, ¿quién es esta persona al lado del señor Nangon? Solo llámame Nangon. Se siente extraño agregar un marido. Este es Shizi. Puedes entenderlo como el espíritu detrás de mí que me está poseyendo. Gen Shizi abrazó a Nangon Yun de una manera muy afectuosa y pudo mirar a Yotsuya Miko enfrente. Hola. Está bien, volvamos al punto, es decir, ¿quieres que te ayude a resolver el problema del dios de la montaña y el problema visible, verdad? Hum. Yotsuya Miko asintió vigorosamente. El primero es el problema de tu visibilidad. Esto es causado por tu habilidad innata. Incluso si se sella o se elimina, siempre habrá accidentes que te harán visible nuevamente. Tienes que afrontarlo. Pero afortunadamente tienes las calificaciones para conviértete en un Onyohi, pero tu propio poder espiritual no es fuerte. Incluso si practicas por un corto tiempo, bueno, probablemente no tendrá mucho efecto dentro de unos años, pero tu visión psíquica es muy fuerte. Si te conviertes en Miko, ¿podrás lidiar con ellos, fantasma? Yotsuya Miko originalmente quería decir monstruos, pero cuando pensó que Gen Yuko frente a ella era uno de ellos, inmediatamente cambió de opinión por temor a irritarla. Bueno, pero no puedes simplemente obtener la identidad de una bruja y funcionará. Tienes que tener la protección de dioses reales. Hasta donde yo sé, la mayoría de los dioses han escapado del mundo por razones desconocidas, y hay muchos en esta tierra que se dice que son dioses, pero la adoración más primitiva es el miedo. La mayoría de los llamados 8 millones de dioses aquí son monstruos. No hay forma de lidiar con ellos excepto consagrarlos y ofrecer sacrificios vivos. A cambio de la seguridad de la mayoría de las personas. Así que tengo una propuesta enormemente rentable aquí, Yotsuya Miko. Nangon Junio, Miko. Bueno, mi raza es en realidad un dios. Señorita Yotsuya, puede regresar y pensar en ello primero. Por cierto, este amuleto es para usted. Su función solo puede protegerla de ser dañada por esos espíritus malignos. Si quiere gracias. Por cierto, ¿podemos intercambiar información de contacto? No hay problema, puedes llamarme directamente con el amuleto en caso de emergencia, pero esto tiene un precio, así que ten cuidado. Yotsuya Miko se fue con el amuleto que le dio Nangon Junio. Es tan raro que no lo hayas quitado en el acto. Todo necesita un título, y tarde o temprano ella lo encontrará por sí misma. Después de comer el nuevo parzait de chocolate, siempre me siento un poco complicado, pero sabe muy bien. Las actividades divinas de hoy terminaron y regresaré al apartamento donde vivo como siempre, En casa encontré a una chica en cuclillas frente a la puerta. ¿No es esta la señorita Wano? Hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Cuánto tiempo sin verte Nangon Junio? La expresión de Wano Onksu estaba un poco deprimida, como si quisiera decir algo pero luego se quedó en silencio. Hablemos de eso primero. Después de entrar a la habitación, Kong rápidamente sirvió té caliente para entretener a los invitados. Las dos partes guardaron silencio durante mucho tiempo y finalmente Anano Hongo rompió el silencio. Nangon Junio, quiero poder. Las cosas tienen que empezar desde... Después del desastre espiritual del Buda de dos caras, Anano Hongo sintió que no se había ejercitado lo suficiente. Cuando fue al campo del desastre para limpiar la suciedad, se encontró con el enemigo Bosarra Kamui, quien mató a sus padres y a su hermano. Sin embargo, la otra parte parecía sentirse atraída por algo. D. Fue como encontrarse con una hormiga al borde del camino e ignorar a Anano Hongxu. Cuando subió para provocarla, perdió por completo su capacidad de lucha con un solo golpe. El oponente pareció haber descubierto algo y se fue. Después de tantos años de entrenamiento, ni siquiera pudo vengarse. Después de eso, los Anunyogis celebraron una reunión y parecía que habían recibido un oráculo para seleccionar al hijo de Dios, pero el resultado fue que ella y otro chico que parecía muy frustrado se convirtieron en Anunyogis de doble estrella. Lo más importante es que no pudo vencer a ese tipo tan frustrado. Los sucesivos golpes empujaron a Anano Hongxu al fondo de la desesperación. De vez en cuando, recordaba lo que dijo Anan Gongyun al principio y se le ocurrió la idea de intentarlo. Ya veo. ¿Venganza contra el enemigo y lucha contra el destino? Bueno, eso tiene sentido. El viejo Anan Gongyun tomó un sorbo de té y luego su expresión se volvió seria. En primer lugar, para responder a lo que más quieres saber, tengo una manera de hacerte más fuerte. Es suficiente con lidiar con Basara. Incluso puedo ayudarte directamente a resolverlo. Ahora puedo decir esto con confianza, pero es mejor para ti vengar al tipo que mató a toda tu familia. También puedo cortar directamente tu destino como estrella doble, pero debes entender que todo tiene un precio, ¿verdad? ¿A cuánto asciende la recompensa? No me falta dinero y te quiero como recompensa. Wano Onksu se sonrojó y casi se fue a silla avergonzada y enojada, pero tan pronto como se levantó, volvió a sentarse y comenzó a pensar seriamente. Había un dicho, Nan Gongyun comparado con eso. El tipo con dientes de conejo es mucho más guapo. Le ha salvado la vida antes, por lo que no puede decir que no le agrada. Si tiene a alguien que le gusta, tal vez pueda usarlo para lidiar con la solicitud del líder Jin Yan de convertirse en una estrella doble. Incluso si quiere casarse, al menos también tienes que elegir a alguien que apruebes, pero esta persona parece estar demasiado obsesionada. Está bien, te lo prometo. Wano Onksu miró a Genshiz y que estaba cocinando en la cocina. No era el mismo que había visto la última vez, y también era un fantasma. Es inesperadamente rápido. La conversación llegó a su fin y Wano Onksu, que había estado esperando que Nan Gongyun la llevara para volverse más fuerte, inclinó la cabeza confundida. Comamos primero, explicó Nan Gongyun con impotencia. De hecho, sólo cuando estés lleno podrás tener la fuerza para luchar. Dentro del santuario del mundo de las nupes por la noche, la ceremonia para que Wano Onksu se convirtiera en dependiente transcurrió sin contratiempos de forma inesperada. No es sorprendente que ella también entendiera mal el significado inicial de Nan Gongyun, pero malinterpretémoslo. Ya deberías saber acerca de los favores. A continuación hay otros métodos que pueden hacerte más fuerte en el corto plazo, pero debes estar mentalmente consciente. Me di cuenta hace mucho tiempo. Nan Gongyun la miró seriamente y no dijo mucho. Si no recuerdo mal, su hermano debería seguir vivo y convertirse en un chico malo. Hablemos primero de las estrellas dobles. Los dos lados de la estrella doble Onmyoji representan dos hechizos diferentes. El hombre es el sol y la mujer es la luna. La forma más rápida es estimular el poder de la luna en tu cuerpo. Así que aquí están los puntos clave. Bien, ¿cuál crees que es el poder mágico de Taijin? ¿Taijin? Lunar, vértice negativo, asqueroso. Si, la esencia de tu poder es inmundicia, ¿o es Basara? Una vez que se despierta el poder de Taijin, es posible que no puedas volver a convertirte en un ser humano. ¿Qué me pasará en el peor de los casos? Si no logras despertar, seré responsable de derrotarte. Si logras despertar, obtendrás poder más allá de Basara de un solo golpe y perderás tu identidad humana. En lo que respecta al propio Nangongyun, la raza no es importante. Todos son humanoides de todos modos y pueden disfrazarse fácilmente de humanos con algo de magia o cualquier cosa, sin mencionar que la única diferencia entre Basara y los humanos es el color de la piel. Y ojos, ¿qué te parece? ¿Tienes el coraje de renunciar a la humanidad? Si puedes vengarte, incluso si no es un ser humano. La forma definitiva del contenedor Yangshol y la forma definitiva del contenedor Yintaijin, la forma final generada a partir de estos dos contenedores es el hijo de Dios Taiki. Es el arma definitiva utilizada para eliminar la suciedad. Se desconoce la fuerza específica, pero después de todo, se utiliza para eliminar toda la suciedad. Al menos debe poder competir con el Dios de la desobediencia. ¿Es el llamado Dios artificial? Yunhun, ¿qué estás haciendo? Miyamoto reivió los cambios cerca del santuario y, con curiosidad, se acercó a Nangon Yun y le preguntó. Estoy preparando el altar, preparándome para comenzar el despertar de la señorita Wanye. Despertar, ah, yo escuché decir a Seiko, ¿no sería suficiente perforarlo con una flecha dorada? Esta situación es bastante especial y también usaré este altar más tarde. Si el plan va bien, también lo usaré para mi propia evolución más adelante, así que prepárate para probar el agua con anticipación. Es muy molesto pelear. Anano Hongo vio la violencia en el pecho de Miyamoto Rei, lo que afectó su sentido del equilibrio al pelear. Un altar de piedra con un diámetro de 10 metros tiene grabado bagua. Ocho pilares de piedra se encuentran en el borde, con una llama ardiendo en la parte superior. En el grupo de chat. Y Meji Maakeno. ¿Esto está preparando algún tipo de ceremonia? Saten Ruiko. Anteriormente, Nangon Kun dijo que se usó para despertar el poder de la chica que conoció durante la primera transmisión en vivo. Gato negro. Entonces es ella. Anano Hongo volvió a quitarse la ropa, caminó hacia el centro del altar y se acostó. Utilizando directamente la búsqueda de fe, se completó la búsqueda de mensajes de felicitación. Nangon Yun movió la ventana emergente del sistema asistente divino hacia el lado izquierdo del ángulo de visión y aplaudió. Gudon. Un tambor golpea como un natido del corazón. Guangxi conoce la causa fundamental de las cosas silenciosas. Los dioses ubicados debajo de Kuan Yin son conscientes de todo tipo de caos y maldad. Los dioses emperadores ubicados en Kiu. Si cometen errores y pecados, serán responsables del nacimiento de un niño, las relaciones sexuales, las enfermedades, la menstruación, la muerte y la inmundicia, o comer y beber como les plazca. Sin saberlo, contaminados con inmundicia a través del agua y el fuego. Esta felicitación es tan larga, Nangon Yun, que estaba leyendo frente a él, miró el largo discurso de felicitación y su cabeza daba vueltas. Rápidamente se formaron círculos de patrones que emitían luz dorada en el altar, y también se dispusieron varias palabras incomprensibles en un círculo. Debajo de Wang Yeong Su había cinco sellos Taoman horizontales y cuatro verticales. El centro de la ceremonia estuvo en Wang Yeong Su. También aparecieron líneas doradas especiales. A medida que avanzaba la ceremonia, comenzaron a aparecer capas de círculos mágicos de diferentes tamaños sobre el altar. Una barrera se levantó fuera del altar, y el interior de la barrera se llenó de energía yin oscura. Bueno, wow, ah. El grito de tristeza de Wang Yeong Su sonó, y parecía que estaba comenzando a provenir de la influencia negativa de Jin Ki y el resentimiento de Tai Jin en el pasado. Nangong Yun respiró hondo, era agotador leer tantas palabras de una vez, pero no tenía nada que hacer a continuación, por lo que solo tenía que prestar atención para sacar a Wang Yeong Su del otro lado a tiempo. Utilice este tiempo para completar la ruptura del destino entre Wang Yeong Su y otra estrella binaria. No sé si es la versión animada o la versión cómica, pero no importa cuál es muy diferente a la de ahora. Dado que el poder del calendario lunar de Anang Yeong Su existe normalmente, el poder del sol del flame de Monjol también debería existir, y lo que Nangong Yun planea hacer es robar el poder del sol. Déjame ver lo aterrador que puede ser un dios que tiene suficiente fe. Luces de colores se encendieron en la oscuridad, como si fuera el amanecer, obteniendo estrella doble sol. Un sol brillante en el cielo del mundo de las nubes cayó sobre Nangong Yun como un rayo de luz, abriendo lentamente sus manos como un abrazo. El mundo exterior tampoco estaba tranquilo. Las estrellas que representaban las estrellas gemelas seguían parpadeando y las otras estrellas se desvanecieron gradualmente. Isla Tsuchimikado, familia Tsuchimikado. ¿Por qué ha cambiado este horóscopo? Arima Mikado, el líder del territorio Yin y Yang, estaba confundido cuando vio las estrellas que de repente comenzaron a cambiar en el cielo. Para descubrir qué sucedió, inmediatamente comenzó de nuevo la adivinación. Después de mucho tiempo, el único resultado que pudo adivinar fue estrellas y soles dobles en dislocación, identidad desconocida. Al final, ¿qué pasó? El rayo de luz que brillaba como el sol desapareció gradualmente. Nangong Yun, que había absorbido completamente el poder del sol, se volvió blanco fluorescente en todo su cuerpo. Líneas rojas se extendieron por todo su cuerpo y una luz dorada ardía como una llama en su cuerpo. Parece que el poder del sol no es tan fácil de obtener. Todo el poder del sol se obtuvo y se selló con éxito en el cuerpo, pero aún no puede usar el poder del sol. El alma del sol que reside en el poder del sol debe estar abajo, se puede decir que el actual Nangong Yun es como un Jin Shri Ki. Déjame conocer a este San Jun Jou Kian. Sentado con las piernas cruzadas, Nangong Yun se centró en el sello de estrella de cinco puntas condensado en su pecho. Aquí, ¿es mi mundo interior? De pie en el cielo vacío como un espejo brillante, mirando hacia arriba, puedes ver el suelo colgando en el cielo. Se puede decir que el mundo entero se ha puesto patas arriba. Está bien, ¿dónde está el alma domadora del sol? Nangong Yun, que todavía miraba tranquilamente a su alrededor, de repente se hizo a un lado. Un rayo de luz apareció al mismo tiempo que Nangong Yun lo esquivaba. Era una vaga forma humanoide condensada por la luz, con un cuerpo y cabello de color blanco puro y una textura vegetal en la cabeza. Las astas. No hay duda de que este tipo está ahí, Yang Yun. El chico también tenía un brazo en la mano, que era el brazo derecho de Nangong Yun. San Yun abrió la boca y se comió el brazo de Nangong Yun. Lo que es visible a simple vista se vuelve más condensado, el contorno del cuerpo se vuelve claro y la cara borrosa se vuelve igual a la cara de Nangong Yun. Cómanse unos a otros, es realmente simple y claro. Nangong Yun se puso de pie, sin importarle perder un brazo en un ataque furtivo. En términos generales, solo puedes confiar en ti mismo para luchar contra este tipo de mundo interior, pero la fuerza del cuerpo de Nangong Yun es muy complicada. ¿Todavía puedo dejarte correr salvajemente en mi territorio? Déjame probar mi nuevo poder hechizo del cuerpo demoníaco encantador de Dios. Un talismán negro apareció en la mano de Nangong Yun, y líneas rojas brillantes delinearon los dibujos simples de dos mujeres de pelo largo en el talismán. En el momento en que se activó la maldición de la entrada de Dios, el mundo interior originalmente brillante se convirtió en anochecer como si el tiempo se acelerara, y el cielo reflejado bajo sus pies se convirtió en un estanque oscuro. Hemshi apareció junto a él y se convirtió en un aura negra adherida a Nangong Yun en un abrir y cerrar de ojos. El aura negra brotó del cuerpo de Nangong Yun y la luz negra que alcanzó el cielo se dispersó. Vestida con un traje ajustado de color negro azabache, su largo cabello negro como la tinta flota y un aura negra envuelve su cuerpo. Si no lo haces, yo lo haré primero. La energía negra se condensó en su mano derecha, que era como sostener un cuchillo, y luego el aliento oscuro rápidamente se condensó en un arma con forma de hoja en la mano. La hoja cortó de arriba a abajo, abriéndose. La ola de aire oscuro en el cielo dividió el alma del sol en dos en solo un abrir y cerrar de ojos. El alma del sol separada se congeló por un momento y luego se volvió a fusionar tan rápidamente como si estuviera al revés. Parece que esta pelea no puede terminar sin tragarse al oponente. Peleando. Normalmente, probablemente tendría una buena pelea contigo, pero hay una chica afuera que quiere que mire. La batalla está a punto de acelerarse y el reino se está desarrollando. El reino geométrico de la vida y la muerte. Con sus manos formándose ellos frente a él, innumerables formas geométricas se extendieron y envolvieron instantáneamente a Nangongyun y Taiyanyuun, formando un espacio especial. Taiyanyuun miró atentamente a su alrededor y al segundo siguiente perdió el equilibrio. El suelo originalmente reflejado se convirtió en un charco real. Sanyuan saltó a tiempo y corrió hacia Nangongyun. ¡Bang, bang! El tranquilo abismo se convirtió en la ira de un lobo salvaje, y gigantescas manos negras emergieron de la oscuridad. Extendió la mano desde el abismo y agarró el alma del sol. ¡Uiii! La luz blanca resplandeciente floreció y dispersó las manos gigantes oscuras que se acercaban, pero más manos gigantes hicieron retroceder la luz. Capas de manos gigantes envolvieron el santaminsul en él y lo arrastraron al abismo. El sol finalmente es tragado por la oscuridad. ¡Eh! El poder del sol es realmente adecuado. No puedo evitar querer cantar una canción. Es muy emocionante. Nangongyun exhaló y se desbloqueó el poder del sol. Estaba tan lejos de su plan que ha dado un paso más. El siguiente paso es encontrar una oportunidad adecuada. Bien, vayamos a ver cómo le está yendo a Anand Oonksu, parecía estar en mal estado y estaba a punto de volverse loca. Parece que la obsesión por la venganza por sí sola no puede despertarse con éxito. Todavía es demasiado joven y su corazón no es lo suficientemente fuerte. No hay otra manera, déjame ayudarte. Nangongyun ignoró el constante estallido de energía yin y llegó a Wan Oonksu, el centro de la maldición yin. Presionó su mano sobre su pecho y usó la colorida luz de la fe. Encender. Dado que Wan Oonksu carece de los vínculos para superar esta dificultad, brindale la experiencia correspondiente. No lo malinterpretes, Nangongyun no tiene el poder de cambiar los corazones de las personas. Simplemente deja que tai yin experimente el poder del amor puro. Observado después de todo tipo de recuerdos de la muerte, el espíritu de Wan Oonksu estaba a punto de colapsar y los resentimientos de tai yin continuaron arrastrándola al abismo de la negatividad. Prepárate para renunciar a todo. Tal como lo han hecho los tai yin hasta ahora, el resentimiento de los tai yin de las dinastías pasadas sigue llegando. Detente rápido, yo, no quiero leer más, no quiero escuchas más. Wan Oonksu, que estaba a punto de colapsar, de repente descubrió que sus locos desvaríos habían desaparecido, y un cálido abrazo lo abrazó, y toda la inquietud y el miedo anteriores parecían haber desaparecido. ¿Nangon, Junio? ¿Qué estás haciendo? Mi bruja, no te di un oráculo para que perdieras contra tai yin casualmente. Lo siento, no puedo hacer nada. Juntemos las líneas. Usted no es el erroscher de al lado. Escuche atentamente, señorita Oonksu. La verdadera iluminación no es el autosacrificio, sino la capacidad de tallar. No hay oscuridad completa en este mundo. Y el yang, debe haber algunas cosas opuestas mezcladas en él. El yang mezclado en el yin tiene varios nombres según las diferentes situaciones, como esperanza, sueño. Amar. Anang Oongo fue transferida. Se acercó para enfrentar a Nangong Yunkwan. Incluso si esto no fuera la realidad, era tan tímida que su cara se puso roja. Espera, espera, todavía no estoy preparado mentalmente. Taijin no espera a nadie, Sha. Sosteniendo a la sonrojada Wan Yeongsu, la besó directamente. Wan Yeongsu perdió gradualmente su resistencia. El yin y el yang estaban armonizando. Taijin despertar. La piel originalmente clara de Wan Oongsu se volvió marrón, sus ojos cian se volvieron dorados, su cabello negro azabache se volvió blanco puro, llevaba un velo blanco como un vestido de novia, las partes blancas con se acaba de cubrir un tinte violeta claro. Las partes clave están expuestas, los muslos delgados llevan zapatos blancos con forma de cáliz y hay un cuerno fantasma en el lado derecho de la cabeza. Es para sí. Nangong Yun asintió. Aunque el proceso fue un poco tortuoso, aún así se despertó sin problemas. Mirando a Nangong Yun frente a él, y luego a la mano presionando su pecho, los pensamientos de Wan Oongsu finalmente regresaron. Poco a poco regresó, su rostro gradualmente se puso rojo, con una expresión de vergüenza e ira, y todo su cuerpo temblaba. Con coraje. En ese espacio, Nangong Yun le hizo tales y tales cosas, y ni siquiera lo dejó ir más tarde. El diablo mata. Date prisa como una ley. Wan Yeong Su, quien estalló con el poder de Tai Yin, estaba a punto de enseñarle a Nangong Yun una lección inolvidable, pero el poder de repente se volvió loco y ella no pudo quedarse quieta y se arrojó a los brazos de Nangong Yun. Parece que debido a que no es un proceso formal, no tienes una comprensión completa del poder. Sellemos este estado temporalmente. Nangong Yun levantó el rostro de Wan Oongsu. Ella ya se había dado cuenta de lo que iba a pasar y cerró los ojos inconscientemente. No. Como era de esperar, de Wan Oongu fue besado. Esta vez, no solo su espíritu, sino también su cuerpo cambió a la forma de la persona frente a ella. Con el beso, la apariencia de An Oongu rápidamente volvió a la apariencia humana anterior y finalmente se formó una marca de platicodon en el pecho. Debido a la falta de oxígeno durante el beso, An An Oongu parecía mareado. Usé la técnica de inversión para sellar la mayor parte del poder de Tai Yin, pero te dejé con un par de piernas. Aunque el sello se puede liberar en cualquier momento, usar un poder que no se puede controlar libremente en la batalla solo conducirá a la muerte. Cogí a An Oongsu y caminé hacia el santuario. En el camino, Nangong Yun estaba un poco preocupado, pensando en cómo lidiar con el maestro de An Oongsu, Subaru Vijima. La responsabilidad de la familia Vijima es matar a Tai Yin si se vuelve loco. Excepto que es difícil decir que el estado actual de An An Oongsu es normal. Si no tiene sentido, solo podremos comunicarnos por la fuerza. Que descanses bien hoy. Habrá muchas cosas esperando que aprendas a partir de mañana. Sí. An Oongsu miró a lo lejos. ¿Qué debo hacer con este cabello? Mi hermoso cabello negro se ha ido para siempre. Debido a la influencia del sol, el cabello de Nangong Yun se volvió blanco puro, lo que hizo que Nangong Yun tuviera que pensar si teñirse el cabello o usar algo especial. Los medios se volvieron negros, pero una vez que se use el poder del sol, probablemente se volverá blanco. Después de pensarlo, Nangong Yun decidió dejarlo así, y simplemente dejarle una pista a la gente en la escuela, y todos pensarán que, para empezar, tiene el pelo gris, en el parque cerca de la Academia Toyosaki, Kazumiga Okashio estaba sentado en el banco frente a la fuente, esperando a alguien como siempre. Buenos días Shiyu. Buenos días Junjun. ¿Qué pasó con el cabello? Anoche hice un gran movimiento y use toda la fe que había acumulado antes, y mi cabello terminó así. ¿Quieres teñirte el pelo después de la escuela? Es inútil, también podría darte una pista. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia la escuela. Cuando llegaron a la escuela, hubo muchas miradas y susurros a su alrededor. Kazumiga Okashio lo ignoró y caminó hacia el edificio de enseñanza como de costumbre. Ya estaba acostumbrada a estar rodeada de gente que la miraba, el problema de ser demasiado hermosa. ¿Hay más ojos de lo habitual hoy? No creo que sea diferente de lo habitual. Si sueltas un poco los oídos, podrás saber de qué están hablando los estudiantes. Parecen estar hablando de lo que le confesaron ayer a Yinglili. Algunos dijeron que Nangongyun estaba en dos barcos y otros dijeron que quería ir allí. Eshi Yu revela el verdadero rostro de Nangongyun. ¿Qué piensas del hombre del momento Shenyang Hun que está en dos barcos diferentes? Los objetivos siguen siendo las dos bellezas de la Academia Toyosaki. Así que lo escuchaste, así que naturalmente tiene bastante sentido de logro. Señor Shenxian, ese discurso normalmente será destruido por la humanidad. Cuando llegó a su salón de clases, también llamó la atención de sus compañeros. Compañero Nangong. Este es el precio de la popularidad. Por cierto, un compañero de clase de Nangong tiene un rumor sobre ti. ¿Rumor? Bueno, se dice que Nangong-san le confesó su amor a Sawamura-san en público y Kasumigaoka-senpai lo abandonó después de ser rechazado. Estaba tan desconsolado que su cabello se volvió blanco. Esto definitivamente es un rumor falso. Eso es. Ya era hora de volver a las actividades del club después de la escuela. Yinglili llegó con éxito al departamento de investigación de rarezas con cierta inquietud. Desde que se convirtió en dependiente de Nangong-yun, normalmente podía ver cosas sucias. Para una chica que anteayer era simplemente una persona común y corriente. Para ser honesto, da un poco de miedo. Ya voy. Yinglili abrió la puerta de la sala del club y se quedó paralizada inmediatamente cuando vio la escena en el interior. E inmediatamente cerró la puerta al segundo siguiente, de espaldas a la puerta, su rostro gradualmente se volvió como una manzana roja. Bueno. Tres, tres personas. No, uno de ellos era un fantasma. ¿No consideraron que alguien más vendría a plena luz del día? Aunque Yinglili tiene mucha experiencia como pintora eroje, ver el coraje del combate real por primera vez todavía la convertía en una novata tímida. Obviamente era una veterana en términos de experiencia mental, pero no tenía ninguna habilidad práctica. Con el pretexto de recolectar materiales en el lugar y su curiosidad, abrió la puerta de la sala del club y se asomó al nuevo mundo a través de la rendija. Es tan extraño, echa otro vistazo. ¿Qué está haciendo Sawamura-san aquí? Ah. N no miré. La voz que de repente vino desde atrás sorprendió a Yinglili. Se dio vuelta y vio a una chica con el pelo corto. Sin miras de cerca, tiene rasgos faciales regulares y piel delicada. Los lugares que deberían ser convexos son convexos y los lugares que deberían ser cóncavos. ¿Quién eres? Soy Katomegumi de la clase D del primer año. Nangong-san me invitó a visitar el club. ¿Sawamura-san también está aquí de visita? ¿Por qué no entras? Esto es en realidad. Yinglili sintió un poco de pánico por un momento, inconscientemente tratando de encontrar una excusa para encubrir lo que sucedió en la habitación. Disculpe. Justo cuando Eiri estaba pensando en eso, Katomegumi ya la había pasado por alto y abrió la puerta. Eiri ni siquiera se dio cuenta cuando pasó, y ya era demasiado tarde para detenerla. ¿Arruinada? La escena en la sala del club que abrió la puerta era completamente diferente a la anterior. Nangong-yun y Kasumigao Kashi-yu estaban vestidos y sentados en el sofá bebiendo té. Kasumigao Kashi-yu se secaba el sudor de su cuerpo de vez en cuando. El fantasma de Henshi era invisible para la gente corriente. Simplemente sáltelo. Katosan, bienvenido al departamento de investigación de rarezas. Hay una gran diferencia entre el interior y el exterior. Nangong, el edificio de la escuela exterior obviamente está en ruinas. Debido a que va a ser una base para las actividades del club, lo hemos renovado un poco. Permítanme presentarles a los miembros de mi departamento de investigación de rarezas. Este es mi segundo año de último año, Shiu Kasumigaoka. La persona que vino con tú eres a Uamura Spin. Su compañero de clase es Aieiri y el último miembro del club fantasma, Genyuko. Resulta que hay otro miembro, hola. Megumi Kato cortésmente se inclinó levemente en dirección al lugar desierto para saludar. Este niño no debería poder verme, ¿verdad? Genyuzi no supo cuando ella apareció detrás de Kato Megumi y le recogió dos mechones de cabello como si fuera una broma. No puedo verlo. Aunque su presencia es muy baja, los puntos fuertes de Kato Shan son su comprensión y gentileza. Ahora que todos están aquí, comencemos las actividades del club de hoy. La ubicación está en el tercer piso del edificio de la antigua escuela. Dentro del edificio de la vieja escuela, de hecho, hay muchos espíritus malditos. Nangong Yun no los eliminó cuando pensó en dejar que Shiu y los demás practicaran. Nangong, ¿qué son exactamente las actividades del club? Preguntó Kato Megumi. Por cierto, también se puede usar una cura extraña o el primer espíritu, estos anteojos son para ti, Kato Shan debería poder ver después de ponérselos. Kato Megumi tomó las gafas negras de montura estrecha y se mantuvo inexpresiva después de ponérselas. Ella abrió un poco los ojos. Una chica hermosa y sexy apareció junto a Nangong Yun en algún momento. Después de quitarse las gafas, ya no pudo verla. Está bien, estamos aquí. Al llegar al aula de destino, Nangong Yun abrió la puerta. ¿Qué es eso? Preguntó Jinglili con cierta incertidumbre mientras miraba al grupo de criaturas flotando en el aire en el interior. Parecía que eran diferentes de los espíritus malignos que ella solía ver. Es pasta Feitian, y debe clasificarse como un tipo de Joumu. Después de derrotarla con éxito, caerá una piedra especial, Joumu Estone. Se puede cambiar por moneda después de llevarla a un lugar especial para su identificación. Bueno, Jou déjalo en tus manos, Eirili. El salón de clases es una bola de fideos amarillos flotando en el aire, envuelta alrededor de dos bolas, con un par de ojos que se extienden desde los fideos de arriba. Ja. ¿Por qué Jou? Su fuerza es suficiente para que los recién llegados practiquen. Kato-san acaba de unirse y Shiba-senpai ya puede usar su poder hábilmente. Entonces, ¿serás el único que quedará pronto? Eso, ¿todavía no he dicho que quiero unirme? Kato Megumi es ignorado todos los días. Adelante, Jinglili, las consecuencias del fracaso serán el juego de tentáculos con el que estás muy familiarizado. Después de todo, Jinglili es una recién llegada y es normal que falle. Entonces puedes pedir ayuda a tus mayores. Molestó a los mayores. El único mayor en la escena era Kasumiga Okashiyu. Yeri miró a Kasumiga Okashiyu y vio una sonrisa maliciosa en sus labios. Sería imposible morir incluso si ella le pidiera ayuda. No, no subestimes a la gente, puedo derrotar fácilmente a este tipo de persona por ti. Jinglili sacó su cuaderno de dibujo de su mochila. Anoche trabajó duro toda la noche. Minotauro. Invocar, invocar Shikimon. Wuuu. Mientras el libro de pinturas florecía con luz, apareció un guerrero toro musculoso. Como era de esperar de Eiri, ella es muy buena dibujando NTR. ¡Qué verbosidad! Vamos, Minotauro, y deshazte de ese montón de espaguetis. El guerrero tauren levantó su hacha de batalla y corrió hacia Feitian Spaghetti. Feitian Spaghetti finalmente reaccionó y los fideos de su cuerpo explotaron. Wuuu. El tauren blandió su hacha de batalla para cortar los tentáculos entrantes, luego saltó con un hacha y cortó la pasta voladora en dos bolas. ¿Un qué te parece? No puedes subestimarme ahora, ¿verdad? Iyinglili levantó la barbilla con las manos en las caderas, como si estuviera a punto de elogiarla, y los tauren de allí también adoptaron una postura muy filosófica. Sawamura-san, esos espaguetis voladores aún no han sido derrotados, dijo Kato Megumi. El minotauro y Iyinglili giraron sus cabezas al 100% de sincronización y vieron los espaguetis voladores que se habían partido y se volvieron a fundir en una bola. Al mismo tiempo, lanzaron un contraataque, y los tentáculos que salieron disparados ataron al minotauro de una manera extraña. ¡Levántate! Wuuu. ¿Por qué ese tauren parece estar divirtiéndose? El ataque de Feitian Spaghetti aún no había terminado e inmediatamente extendió sus tentáculos hacia Iyinglili. Iyinglili, que no era buena en el combate cuerpo a cuerpo, entró en pánico por un momento y al final solo pudo gritar y agacharse en defensa. En este momento, la mente de Iyinglili ya mostraba la imagen de ella misma atada por tentáculos y entrenada sin piedad. Durante mucho tiempo, Iyinglili ni siquiera sintió la sensación de estar atada y jugada con tentáculos. Abrió lentamente los ojos y vio la escena en la que Nangongyun mataba a golpes a Feitian Spaghetti de un solo golpe. Esta escena similar al efecto del puente colgante hizo que Iyinglili todavía estuviera enamorada de él. Obtuve algo de favorabilidad, a lo sumo solo compensé la favorabilidad que perdí cuando me amenacé con el artista del libro, Habla Dura. Qué lástima, Eiriri estuvo tan cerca de experimentar el verdadero juego de tentáculos. ¿Quién, quién quiere? ¿Lo experimentas? Gracias, susurro. El departamento de investigación bizarra es tan poderoso. ¿Todos los compañeros de clase de Nangong tienen superpoderes? Todos los que habían terminado las actividades del club regresaron al salón del club. Así es, aquí está la solicitud para unirse al club, Kato-kun, por favor complétela. ¿Está bien si no tengo superpoderes? Sucederá tarde o temprano, Sasa. Al final, Kato Megumi completó el formulario de solicitud y se convirtió en miembro del departamento de investigación rara. Nangong-yun le dio otro amuleto, pero sintió que su débil sentido de existencia tal vez ni siquiera notara la rareza. Después de las actividades del club, Nangong-yun llegó al mundo de las nubes. El altar anterior se convirtió en un lugar para que Anan Noong-su y Busuji Masaeko practicaran. A Anan Noong-su vestía un abrigo de caza negro hecho por Nangong-yun para ella, y sus piernas vestían ropa de color blanco puro como las botas altas con forma de flores. Tienen diseños en forma de ojos en ambos lados de la punta, protuberancias en forma de orejas de conejo en los tobillos. Y los talones se asemejan a dos pares de piernas cortas una al lado de la otra. Oshikata Arms Akurinto Uga. Originalmente, las piernas estaban hechas de la suciedad y otras cosas que Kamui le dio después de que a su hermano Yuto Shikyou le rompieran las piernas, pero ahora Nangong-yun usa directamente las piernas originales de Ano Ongo como Yin y Yang. El poder mágico del maestro fue eliminado. Esto es mucho más fácil de usar que sus dos grandes espadas que se rompen con solo tocarlas. Bai Lindo ya mejora enormemente la fuerza del pie de Wano Ong-su, fortaleciendo aún más la velocidad que ya posee, haciéndola moverse más rápido a los ojos de los demás. Como un destello de luz. Y en el destello de luz que seguía teletransportándose estaba Busujima Saeko, quien sostenía una espada de madera. Las manos que sostenían la espada estaban cubiertas con una capa de color armamento Akiko un color metálico oscuro, y la espada de madera en su mano también estaba teñida de negro. Frente a la super velocidad de Ano Ongo, siempre puede predecir y contraatacar de antemano. Por cierto, Busujima Saeko también aprendió el método de respiración. Después de combinarlo con el Aki de ver y oír colores, ocasionalmente puede ingresar al mundo transparente. Con el entrenamiento de Aki para ver y oír colores, probablemente podrá dominarlo perfectamente después de un tiempo. Oh, encontré algo bueno. Nan Gongyun, que estaba observando la batalla, fue repentinamente atacado por una masa de pecado. Un par de manos pasaron por las axilas de Nan Gongyun y lo levantaron. Señorita Xi'an, ¿qué está haciendo? La persona que lo secuestró fue Nan Lixian. Antes de que Nan Gongyun pudiera responder, otro grupo de crímenes más aterradores atacó y colocó queso en la cabeza de Nan Gongyun. ¿Esta escala, Shizuka, por qué vienes? Porque la oportunidad es rara. Nan Lixian y Marikawa Shizuka lo llevaron a conducir un automóvil grande. Se llevaron a la señorita Saeko, Nan Gongyun, ¿está bien? Anakongo se detuvo y miró a Nan Gongyun, quien fue arrastrado al bosque, y le preguntó a Busujima Saeko junto a él. No te preocupes, es algo que pasa todo el tiempo, solo acostúmbrate, vamos. Ok. Anano Onksu está entrenando muy en serio. Su agenda actual está muy llena e incluso pidió permiso directamente de la escuela. Por la mañana, comenzó con entrenamiento físico y control de hechizos, seguido por el estudio de los métodos de respiración y el sistema dominante. Por la tarde el comienzo es adaptarse y practicar el nuevo poder Uike Rindouga. Tomará algún tiempo dominar el poder del Taijin, pero esto no es un problema para Anano Onko, quien está lleno de motivación y objetivos. Si puede volverse más fuerte mientras trabaje duro, realmente quiero aumentar la cantidad de entrenamiento, pero la cantidad de entrenamiento diario la determina Nan Gongyun. Las palabras originales de Nan Gongyun son, debes relajarte apropiadamente para permitir que tu cuerpo se adapte a la fuerza creciente. Tiempo llegó el fin de semana por la mañana, y Nan Gongyun vino al Demon Slayer World para tomar un descanso y charlar en el grupo de chat de agua. Saten Ruiko. Este Kibutsuji Muzan es tan molesto. Black Cat. Estoy de acuerdo, como jefe final, la presión es demasiado débil. No hace mucho, Nan Gongyun subió el manga Demon Slayer al grupo de chat. Nan Gongyun. Wume ya ha estado viviendo como un perro durante los últimos años. No estudió las artes vampíricas. En la batalla final, se basó en ataques físicos con látigos. Ya es Shensi. Pequeño, recibí esos lotes de novelas de otro mundo. Te han enviado los puntos, algunas especialidades y fotos de cosas buenas. Aunque ya había adivinado de qué se trataba, Nan Gongyun aún abrió la foto. Enviado por Yaes Shensi con incluso una pizca de expectativa. Foto.jpg. La foto muestra un pequeño zorro rosado de pie con las extremidades anteriores en jarras. Se nota por su expresión que es muy desdeñoso. No debería haber esperado nada de este zorro. Solo un segundo después de hacer clic en la segunda imagen, Nan Gongyun rápidamente la apagó y confirmó que no había nadie más alrededor, y luego la abrió con cuidado para mirar más de cerca. Es una foto de mierda. Una verdadera imagen de mierda. En una perspectiva de selfie de arriba hacia abajo, el mal grande y blanco fue bloqueado por el ecuador, dejando solo los hemisferios norte y sur. Nan Gongyun solo pudo decir cosas buenas al respecto. Junjun, ¿qué estás mirando? La aterradora voz de Butterfly Ninja apareció de repente junto a sus oídos, y su rostro estaba cerca de un lado. Estaba tan concentrado en mirar las imágenes que no notó que Butterfly Ninja se acercaba. No, no es nada, solo una foto del zorro criado por Yaegomi Yagi. Ah, es bastante lindo. No subestimes la velocidad de la mano de Dios. El ninja mariposa siempre sintió que había algo más que debería ocultar, pero sin pruebas, no tuvo más remedio que dejar ir a Nan Gongyun. Ren, señor Yun, va a encontrarse con su señor. Ubuyashiki Residencia, la enorme mansión parece un poco tranquila. Para evitar ser descubierto por fantasmas, solo un pequeño número de personas están estacionadas aquí. El patio está lleno de glicinas que resultan repugnantes para los fantasmas. Lo que saludó a Nan Gongyun y a la hermana mariposa fue una mujer muy hermosa de cabello blanco que desprendía un aura como de hada. Los he estado esperando durante mucho tiempo, Kanae-sama y Shinobu-sama. Al final, usted debe ser quien acabó con los dos superiores, Nan Gongyun-sama. Soy Ubuyashiki Amane, por favor, ven conmigo. Mientras caminábamos hasta el patio, vimos a alguien parado allí. Un hombre sostenido por dos chicas de pelo blanco bajo un árbol de glicina. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi a Kanae y Shinobu. Tengo mucha suerte de haber sobrevivido a la batalla con Kamehoji. Sí, gracias por su preocupación, mi señor. La hermana mariposa ninja se arrodilló sobre una rodilla y saludó al hombre que habló con calma. El hombre presentaba una grave desfiguración desde la frente hasta los ojos. Usted debe ser el señor Nan Gongyun. Soy el jefe de la familia Ubuyashiki, Ubuyashiki Yoshiya. Debería haber ido a la puerta para saludarlo en persona, pero debido a mi salud, solo puedo esperarlo aquí. Por favor, perdone a mí. Ubuyashiki Yoshiya su tono no sonaba condescendiente debido a su estatus. En cambio, fue muy accesible y me sentí muy relajada al hablar con él. Si no puedes hacer algo, no lo fuerces. Cambiemos de lugar y hablemos en detalle. Todos vinieron a sentarse adentro. Tan pronto como se sentaron, un hombre de cabello negro apareció inmediatamente chico. Sírvete para Nan Gongyun. Este debería ser el único hijo de Ubuyashiki Yoya. ¿Es cierto que la ropa femenina debe iniciarse desde una edad temprana? A los ojos de Nan Gongyun, hay una capa de oscuridad persistente que envuelve a Uyashiki Yoshiya en el asiento de enfrente. Sin duda es una maldición, y su descendencia también tiene el aura correspondiente. ¿Te importa la herida en mi cara? Esta es una enfermedad que se ha transmitido de generación en generación en mi familia. Aunque ya no puede ver las cosas, Ubuyashiki Yoya todavía puede sentir la vista de los demás. Desde la perspectiva de, la cicatriz en tu rostro exuda una atmósfera maliciosa. Sin duda es una maldición. La oportunidad es perfecta. Estoy aquí para ayudarte a eliminar esta maldición y sanar tus ojos, para que puedas comprender completamente mi poder. Podemos negociar mejor. Al mismo tiempo, esto también puede considerarse como un regalo de reunión para mí. ¿Qué te parece? ¿Tienes las agallas para aceptarlo? Esto es un regalo pero también una prueba. Aunque sé que Uyashiki Yoya es una muy buena persona. Si lo colocan con jojo, al menos debe ser una persona con un espíritu dorado que pueda ir al cielo. Sin embargo, siempre habrá algunas discrepancias en el contacto real. Sospecha desconocida, si realmente tiene un corazón lo suficientemente amplio como para confiar en un chico de orígenes desconocidos. Dado que es un regalo de los dioses, ¿por qué no? Incluso si no puedes deshacerte de esta maldición, solo puedes dejarme vivir un tiempo más, para que pueda tener más tiempo para lidiar con los fantasmas. Esta magnanimidad me hace parecer más un villano, el payaso resultó ser yo mismo. Nan Gongyun, que se quejaba de sí mismo en su corazón, acudió a Uyashiki Yosuya. La mano derecha extendida de Nan Gongyun cambió como si estuviera cubierta con Aki del color armado, pero esta vez el cambio no estaba cubierto con Aki del color armado. Sol parcialmente expandido. Poder del sol Este tipo de poder positivo naturalmente tiene una relación de restricción mutua con cosas negativas como las maldiciones. Esta característica se amplifica aún más, especialmente cuando se combina con el aura de Dios. Mirando la punta de los dedos de Uyashiki Yosuya, vio un sello de luz circular. Contenía encantamientos como Bagua y formas geométricas como un círculo mágico. En el centro de este conjunto, que era una mezcla de varias cosas, apareció una red. Personaje Cuando se convirtió en Dios durante mucho tiempo, Nan Gongyun aprendió más sobre su propio poder y, naturalmente, sabía cómo realizar varios hechizos extraños, lo era instintivo. Uyashiki Yosuya, que no podía ver, naturalmente no tenía forma de saber qué había hecho Nan Gongyun, pero podía sentir el poder tan cálido como el sol llenando su cuerpo, y su cuerpo, que había estado sufriendo una enfermedad, parecía estar lleno de vitalidad. Poco a poco, sus ojos parecieron volver a ver luz y el mundo reapareció en los ojos de Uyashiki Yoya. También vio a Nan Gongyun parado frente a él, y también vio a su esposa, hijos y otras personas a su alrededor. Te quité la maldición y la enfermedad, y también curé tus ojos. Si cuidas bien tu cuerpo, no debería ser un problema vivir hasta los 60. Sin embargo, la maldición sobre tu familia todavía existe. Esta maldición puede sólo ser derrotado por Kibutsu Jin-woo. No es que esta maldición no pueda ser levantada inmediatamente, pero Nan Gongyun no está aquí para hacer caridad. Ayudar a Uyashiki Yoya es sólo para ganar confianza y mostrar su fuerza. Eso es suficiente. Definitivamente pondré fin a la disputa de mil años con Muzanon y Mutsuji en mi generación. Muchas gracias. Uyashiki Yoya se inclinó ante Nan Gongyun de una manera muy estándar, como un creyente devoto. Su esposa Tianjin y sus hijos también se inclinaron ante Nan Gongyun. Uyashiki Yoya se convierte en creyente, más 4.000. Uyashiki. Déjame ir y agregar 4.000 de una vez. ¿Es porque el prestigio en sí es diferente? La creencia del jefe de Uyashiki tiene más que ver con la gratitud y la confianza, que es la llamada amistad. Entonces es hora de ir al grano. Anteriormente, debido a la eliminación del segundo hijo de la cadena superior, Kibutsu Jin-mume y conocía mi existencia. Según su carácter, probablemente no aparecerá fácilmente antes de estar seguro. Estoy muerto. Si él quiere, solo hay dos elementos para obligarlo a aparecer. Dicho esto, Nan Gongyun bebió té lentamente, y Uyashiki y otros también esperaron en silencio. Onibatsu Jin-mume siempre se ha jactado de ser una criatura perfecta, inmortal, y lo único que teme es el sol. Esto es inaceptable para él. Quiere convertirse en una verdadera criatura suprema y superar la única debilidad del sol. Necesita una planta llamada flor cian de la otra orilla, o una persona con una constitución especial puede vencer al sol después de convertirse en un fantasma. Si la devora, ya no le tendrá miedo. En comparación con la flor cian de la otra orilla, Nan Gongyun recomendó la cara de fantasma de piedra roja de Aiceer. Es 100% seguro que se convertirá en la criatura definitiva. ¿Es la flor azul del otro lado? Dejaré que la gente la busque. No, conozco la ubicación de la flor azul del otro lado. Iré allí a recogerla más tarde. Este tipo de flor es bastante especial. Solo florece durante unas pocas horas durante el día en un determinado día del año. Por lo general, parece una maleza. Tómale una foto. Buscarla es solo un desperdicio de mano de obra. Después de tener la flor azul de Igan, instalé una trampa aquí para atraer al Demon Slayer Tsuhi Muzanaki. La noticia de que hay una flor azul de Igan en el lugar donde está la sede del Demon Slayer Course debe ser más convincente, y yo también me convertiré en el cebo. Ubuyashiki Yoshiya ya he empezado a pensar en usar a Blue Iganbana y a mi como cebo para tenderle una trampa a Muzan Kibutsuji. Tienes que ser capaz de convencer a los otros pilares para que acepten esto. Además de conseguir la flor azul de Igan, todavía hay algunas cosas por hacer. La primera es encontrar al fantasma llamado Tamashi y pedirle que te ayude a hacer un arma que puede usarse contra Omibutsuji Muzan. ¿Es él el fantasma que fue salvado por el espadachín original? Bueno, te visitaré en el camino para encontrar la flor azul de Igan. Lo segundo es mejorar la fuerza del Demon Slayer Course tanto como sea posible. Los fantasmas en la cuerda superior y la danza de fantasmas Tsuhi Mumei han superado el debilidad del cuello, y solo se puede usar si hay marcas. Solo el espadachín que respira de Edao puede causarle daño. Si una persona promedio quiere activar las marcas, su temperatura corporal debe alcanzar los 39 grados y su frecuencia cardíaca supera los 200. La clave es si podrán sobrevivir en este estado. Es imposible que los fantasmas se reúnan y los dejen cortar. Si quieres morir, debes dejar que el equipo Demon Slayer mejore su fuerza para matar a los fantasmas del oponente dispersos afuera. En resumen, Demon Dance Tsuhi Mukei se resolverá. Por mí, y los otros fantasmas serán entregados al Demon Slayer Course. En cuanto a mi recompensa después de que se complete el incidente, necesito ofrendas y fe. Te ayudaré a resolver los rencores de mil años y traerás gente para ayudarme a establecer el santuario y la fe en mí es un buen negocio, ¿no? ¿No son ellos? En una pequeña clínica médica en Tokio, una mujer con cabello largo y negro estaba rayada por la mitad y peinada en un moño grande y bajo, que estaba fijado con una horquilla de flores. Los ojos son tiernos, como la niebla de lavanda. Los labios rojos contrastaban marcadamente con el rostro pálido. Con ropa blanca que cubre un kimono morado oscuro debajo, trata a los pacientes que acuden a ella en busca de ayuda. Después de que todos los pacientes fueron atendidos, ya era tarde en la noche. En ese momento, la puerta se abrió de repente y entró un chico de pelo blanco que vestía una ori negro. Hola, ¿qué pasa? Doctor, tengo una enfermedad terminal llamada amor. Quiero destruir al fantasma llamado Tsuhimukai. Para hacer esto, necesito tu poder. Ven conmigo. De hecho, simplemente ansiaba el cuerpo de otra persona. Tamashi, cuya verdadera identidad fue expuesta, estuvo un poco asustado por un tiempo, pero estaba muy claro. Rápidamente se calmó. La otra parte conocía su identidad e iba a tratar con Muzan Kibutsuji, por lo que no era un enemigo y no querría eliminarlo en el acto. No tengo la fuerza para luchar contra Muzan Kibutsuji. Sé que necesito la medicina que desarrollaste para convertir a los fantasmas en humanos como plan de respaldo para lidiar con Demon Dance Tsuhi Muzan. Es demasiado lento para progresar por tu cuenta. El equipo Demon Slayer también tiene médicos muy poderosos. Tsuhi parecía un poco vacilante. Después de todo, estaba relacionado con el Demon Slayer Course. No importa cómo lo digas, sigue siendo un fantasma. Incluso si se ha transformado para poder sobrevivir bebiendo solo un poco de sangre humana, pero debe haber personas en el Demon Slayer Course que están llenas de resentimiento hacia los fantasmas. Si estás preocupado por cuestiones de seguridad, creo que soy lo suficientemente fuerte como para protegerte. No hace mucho, acabo de matar a Tongmo del segundo capítulo de la cadena superior. Demon Butsuji Muzan probablemente se esconderá por un tiempo, y el Demon Slayer Squad también aprovecharás este periodo. Es hora de concentrarte en entrenar y prepararte de cerca para el contraataque contra el fantasma. Para garantizar aún más la posibilidad de la victoria, se necesitan tus habilidades médicas. Por esta razón, Tsuhi no pudo negarse. Si el hombre frente a él realmente mató a Shan Shianzi, dos fantasmas, entonces su fuerza no debe ser débil. Además, Tamasi sintió características similares de la persona frente a él a la entiendo, si mi poder puede contribuir a la eliminación de Onibatsuji Muzan. Por favor espera un momento y ordenaré este lugar. Para evitar a los perseguidores de Onibatsuji Muzan, Tamasi se movía con regularidad. Las cosas que necesito traer siempre han sido muy simplificadas, solo para que sea más fácil de ejecutar. Después de un tiempo, Huxi apareció con una maleta llena de estilo contemporáneo. Déjame el saludo a mí. Nangongyun tomó el equipaje de Zushi, abrió la puerta Yunjie y colocó el saludo dentro del santuario. Al mirar la antigua puerta de piedra que apareció de la nada, la cabeza de Zushi estaba un poco confundida y una pared de me pregunto si Nangongyun también es un fantasma especial que puede usar la técnica del fantasma de sangre, pero no siente la aura de fantasma de la otra parte. Hablando de eso, ¿aún no te has presentado? Mi nombre es Nangongyun, por favor dame un consejo. ¿A dónde vamos después? Caminando por cierta carretera de montaña, Zushi miró con curiosidad al hombre a su lado que le sostenía un paraguas. Aquí es invierno, primero vayamos a comprar carbón. Escuché en el pueblo que hay una familia vendiendo carbón en esta montaña durante generaciones, y todos compran su carbón. Si en realidad solo se trata de vender carbón, no hay necesidad de subir a la montaña por la noche. Como Nangongyun no dijo nada, Zushi no hizo más preguntas. Al salir del lugar anterior, Nangongyun todavía estaba un poco confundido y preguntó sobre la existencia de Zushi Yushiro. Ella no parecía conocerlo. Quizás ella aún no lo había conocido. ¿Resultó que Yushiro se ha convertido en un fantasma en los últimos años? Pensé que Yushiro había estado siguiendo a Zushi durante al menos varias décadas. El mundo aquí ha entrado en invierno y los copos de nieve que caen del cielo han convertido el mundo en un color blanco como la nieve. ¡Ga! Sonó el grito de los cuervos, y un cuervo en el cielo que era mucho más grande que los cuervos comunes con patrones extraños en su cuerpo aterrizó en el hombro de Nangongyun. ¿Cómo está la situación desde el principio? Shen Kruyu extendió sus alas y agitó sus alas, y compartió la escena que acaba de ver con Nangongyun. De hecho, hay una familia en la cima de la colina de enfrente. Se puede ver la estufa que se usa para quemar carbón y la puerta de la casa. Pero había una niña cuya ropa estaba manchada de rojo con sangre, y ella sostenía a una niña más pequeña y cayó en la sangre en la puerta. Esto es. No hay duda de que este es el ataque a la familia de Tanjiro por parte de Tsujimukai. Fueron tan cobardes que se escondieron, pero aún así salieron corriendo. ¿Es este un supuesto evento establecido? ¿O salió corriendo para desahogar su ira por su incompetencia? Desde la perspectiva de Crowfeater, no vi a Tsujimuzan. Debe haber estado huyendo por un tiempo. Lo perseguiré la próxima vez. Ve y salva a la gente ahora. Señora Tamayo, tenemos que seguir nuestro camino, soy un poco grosera. Kamiya se transformó en Aori, recogió a Tamayo y despegó en el lugar, volando rápidamente hacia la familia Kamado. Esto es. Fueron atacados por un fantasma. Huxi, que acababa de aterrizar, no tuvo tiempo de sorprenderse por la habilidad de volar de Nangongyun. Como un fantasma que es muy sensible al olor de la sangre, Huxi inmediatamente descubrió a la niña tirada en el suelo y rápidamente corrió para comenzar a darle primeros auxilios. Entrar a la casa la situación en el interior era aún más miserable y todos todavía tenían la respiración débil. Probablemente tendrían que bajar más tarde. Nangongyun sacó el talismán curativo y rápidamente manejó la emergencia, para no quedarse solo antes de que comenzara el rescate. Cada persona tomó un talismán y bajó. Al menos se salvaron sus vidas. Trasladaron a todos a un lugar limpio y el médico profesional Huxi comenzó a limpiar las heridas y a suturarlas. ¿Cómo está la situación? Las vidas de todos se han salvado por el momento, pero esta chica parece haber sido infectada con la sangre de Wuhan y puede que tenga que morir. Tamashi miró a la chica del kimono rosa, con los ojos llenos de simpatía y tristeza. Otra familia que había sido destruida por Muzuki Butsuji. Sucedió, ¿qué? Apareció Kamado Tanjiro, quien se apresuró a regresar porque olió el olor a sangre. Cuando regresó, encontró un gran charco de sangre en la puerta. Entró corriendo a la casa presa del pánico y vio a su familia y a Nangongyun tumbados uno al lado del otro. ¿Eres hijo de esta familia? ¿Sí? ¿Qué pasó exactamente aquí? ¿Qué pasó con mi familia? Tanjiro, quien rápidamente recogió a sus hermanos menores, le preguntó a Nangongyun con voz temblorosa. Tu familia fue atacada por el antepasado de los fantasmas, Onibatsuhi Muzan. Tu familia les ha salvado la vida. Deberían poder despertarse después de descansar un rato, pero esta chica con un kimono rosa. Midouzi. ¿Qué le pasó a Midouzi? Ella está contaminada con la sangre del caníbal. Podrás ver lo que sucederá inmediatamente. Después de que Nangongyun terminó de hablar, Tanjiro miró confundido a Yadouzi junto a él. De repente abrió los ojos y aparecieron un par de ojos parecidos. Tiene pupilas verticales parecidas a las de una bestia salvaje, dientes afilados y las puntas de su cabello se han vuelto anaranjadas. Guay. Lo primero que hizo Midouzi cuando despertó fue atacar instintivamente a la persona más cercana a él, Kamado Tanjiro. Midouzi. Midouzi, ¿qué te pasa? Frente a su hermana Yadouzi, quien de repente lo atacó, Tanjiro fue derribado e inconscientemente recogió el palo de madera esparcido junto a él y se lo metió en la boca a Yadouzi. Los humanos se convertirán en fantasmas después de ser contaminados con la sangre del antepasado de los fantasmas, Onibatsuhi Muzan. Así es como aumenta el número de fantasmas caníbales. Midouzi no se comerá a la gente. Es una pena que puedas decir tal cosa, te van a comer ahora mismo. Nangongyun agarró la entrepierna de Midouzi y la levantó. Su mano izquierda agarró la mano de Midouzi y la mantuvo presionada. Tal vez, pero tu hermana ha matado a muchas personas antes de eso, no te preocupes, haré que tu hermana esté libre de dolor. Nangongyun levantó su mano derecha y el poder espiritual dorado en su palma floreció, listo para moverse hacia Midouzi y lo apartó. Aunque Kamado Tanjiro no podía entender esta cosa surrealista, estaba seguro de que Nangongyun iba a matar a Midouzi. El olor lleno de intenciones asesinas no se podía fingir. Yami. Por favor, basta. Por favor, no mates a mi hermana, por favor. Kamado Tanjiro se sentó frente a Nangongyun tu, llorando y suplicando a Nangongyun. Para no matar a su hermana. Ja. Si el fantasma que mató a toda tu familia estuviera frente a ti, te arrodillarías y le rogarías que no te mate. No seas demasiado ingenuo. Las personas débiles no tienen derecho a elegir. ¿Cómo puedes curar a uno? ¿Tu hermana cómo estás ahora? ¿Encontrar al enemigo que atacó a tu familia? No me detendré. Si quieres detenerme, inténtalo. Después de decir esto, Nangongyun aboceteó a Midouzi con la palma derecha. Mirando a su hermana en apuros, Tanjiro finalmente tomó acción. Para. Tanjiro arrojó el palo de madera a Nangongyun, pero el palo de madera golpeó a Nangongyun como si golpeara la armadura invisible y rebotó. Antes de que Tanjiro pudiera dar el siguiente paso, Nangongyun lo miró. Una mirada. Zumbido. En el momento en que se activó el aquí del señor supremo, Tanjiro se desmayó y la palma derecha de Nangongyun también golpeó el pecho de Midouzi. Una estrella de cinco puntas apareció en el pecho de Midouzi y todavía mostraba sus dientes y garras. Midouzi gradualmente perdió el conocimiento y colapsó. Simplemente selló a Midouzi, haciendo que Nangongyun pareciera un tipo cruel que destruye flores con manos despiadadas. En cuanto al olor asesino que olía a Kamado Tanjiro, era solo, Nangongyun acaba de darle una lección al joven Tanjiro. A veces los cinco sentidos de las personas también pueden cometer errores. Señorita Husi, cuide de ellos mientras recorro el área. ¿Qué vas a hacer con esta chica? Déjalo así. No se despertará hasta que se abra el sello. Te contaré el resto cuando regrese. Nangongyun dio la vuelta después de salir por la puerta. Encontrar la flor azul de Vivi fue el objetivo principal de su viaje. Cortado puede regenerar sus extremidades y tiene una larga vida útil. Después de ingerir la flor azul del otro lado, es posible que pueda superar la debilidad de la luz solar. Si no necesitas comer gente, ¿por qué destruirla? Simplemente únete a la gloriosa evolución. Hum. Debería ser este. Hay una mala hierba en los arbustos debajo de cierto árbol. Si no fuera identificado directamente por el poder de la fe, tal vez no fuera posible encontrarlo. Incluso si matara a Wu Wan, no sabría que se ha perdido al que ha estado buscando durante miles de años. La flor azul de la otra orilla también provocó un enemigo natural. Había tres plantas en la hierba y parecían marchitas por el frío. Nangongyun los sacó directamente con una pala junto con la tierra y los transportó al reino de las nubes para plantarlos. En el reino de las nubes, fueron plantados especialmente. Se cultivó un pequeño campo de flores. En cuanto a las necesidades ambientales, se utilizó el poder de la fe para solucionarlas. En un abrir y cerrar de ojos, Nangongyun usó el poder de la fe para generar una gran área de flores azules del otro lado del mundo en el mundo de las nubes. Hermosas flores. Shil y Alice, que había corrido por curiosidad hace mucho tiempo, no pudo evitar alegrarse cuando vio florecer este gran campo de flores azules. Nangongyun también usó el poder de la fe para llevar a cabo una ola de transformación, para que pudiera seguir floreciendo. Sin embargo, esto solo es efectivo en el mundo de la nube. Después de sacarlo, volverá a la etapa de floración normal. Al regresar a la casa de Kamado en Demon Slayer World, las manchas de sangre en la casa casi han sido lavadas. Salió con un trapeador. Tanjiro vio a Nangongyun e inmediatamente le hizo una reverencia de 90 grados. Muchas gracias por salvar a mi familia y perdonar a mi hermana. No te preocupes, tengo mi propio propósito al dejar ir a tu hermana. Deberías haber descubierto que la señorita Juyo también es un fantasma, pero se ha transformado a lo largo de cientos de años, permitiéndole usar solo una pequeña cantidad de sangre humana. Para satisfacer sus necesidades. Siempre que se proporcionen suficientes muestras de sangre, puede ser posible desarrollar un medicamento que pueda convertir fantasmas nuevamente en humanos. ¿En serio? Tanjiro, que había estado preparado para llevar a su hermana a encontrar una manera de volver a ser hermano después de que los miembros de su familia se recuperaran de sus heridas, estaba encantado. Existe la posibilidad de que haya terminado lo que tengo que hacer. Voy a salir de aquí y regresar a la casa de las mariposas del Demon Slayer Course. Por supuesto, también llevaré a tu hermana conmigo. Por un lado, quiero ayudarla con el tratamiento y, por otro lado, quiero cuidar de ella. Tanjiro Kamado no sabía qué decir. No quería separarse de su familia. Pero Mizuko podría volver a convertirse en humano yendo a la casa de las mariposas. Si es posible, a él también le gustaría ir, pero su madre y sus hermanos y hermanas menores todavía lo necesitan. Tú también deberías venir, y tu madre y tus hermanos menores también deberían ser atendidos. Sería mejor que te atendiera personal médico especializado en un entorno médico. Sí, muchas gracias. Llevé con éxito a la familia de Kamado a la casa de las mariposas, y Tamasi también se instaló en la casa de las mariposas. Las cosas programadas casi estaban hechas. Me tomé un total de una semana de vacaciones, excluyendo el fin de semana en el que tuve que ir a la firma de libros de la profesora Kasumi Shiko. Además, aún quedan tres días de uso. Después de discutir con el líder del Demon Slayer Squad, yo y a Shiki, asistieron juntos a la reunión de Asira. En la reunión de Asira, Kasumi y Koyashi asumieron el cargo, presentaron a Nangon-Yun a todos y les pidieron a todos que cooperaran con Nangon tanto como fuera posible. Acción en la nube. El gruñón hermano Fengzu no estuvo dispuesto en el acto. Después de que Nangon-Yun golpeó a Fengzu en el suelo y anunció oficialmente los resultados de la expedición contra la segunda cuerda, los resultados fueron reconocidos por el rescatado Choi Asira Kanae, nadie estará insatisfecho. A continuación, ve a buscar la montaña de arañas de Natian. Eso la chica araña es bastante buena. Retírala y limpia el santuario por mí. El método del espadachín respirador para despertar sus marcas, el EDAO y la información sobre Wuhan han sido anunciados a los pilares. Además se ha obtenido la flor azul de Eigan. Mientras se difunda la noticia, Wuhan definitivamente la encontrará. Se puede decir que se ha tomado la iniciativa en la mano. Siempre que el estado de cada pilar se ajuste de la mejor manera y las trampas estén dispuestas, será el momento de la batalla oficial decisiva con Muzan Kibutsuji. Durante el innovador entrenamiento de Asira, también llevaría a cabo un entrenamiento intensivo para los miembros del equipo Demon Slayer. Nan Gongyun también incluyó a Tanjiro para entrenar y hacer trabajos ocasionales juntos y, por cierto, aprendió el método de respiración de concentración total. Pero no espero que Tanjiro se convierta en una fuerza de combate. En el trabajo original, se necesitan tres años para formar el ejército y soy demasiado vago para esperar tres años. Ah. En la esquina choqué con una chica con airbag. Era una chica con una tostada en la boca, tres largas trenzas de color rosa cereza, puntas de cabello verde hierba y un montón de grandes ojos de color verde claro. Hay un lunar en cada ojo. ¿Eres Koizu Kanroji Mitsuri? Nos conocimos en la reunión de Zue. ¿Estás bien? Nan Gongyun extendió su mano para levantar al gordo y rosado Kanroji Mitori. En ese momento, Kanroji Mitori también estaba un poco confundido. Pero debido a que la densidad muscular es ocho veces mayor que la de una persona promedio, su cuerpo es en realidad muy fuerte. Por lo general, ella es la primera vez que derribo a alguien y me derriban al suelo. Sin, cosa. Primero, en la reunión de Zue, Kanroji Mili se sintió así. La apariencia de Nan Gongyun parecía particularmente atractiva para ella. En ese momento, cuando miró a Nan Gongyun, automáticamente se puso un hermoso filtro. Eso, señor Nan Gong. ¿Quiere ir a comer ramen juntos cuando tengan tiempo? ¿Fideos hechos a mano? Está bien. Originalmente pensé que sería la próxima reunión pero no sabía cuándo sería. Kanroji Mitsuri aprovechó la oportunidad para invitar a salir a Nan Gongyun. Poco después de que los dos se fueran, Butterfly apareció al final de la caminata con algunas dudas. Hace mucho que Shinobu me dijo que la señorita Kanroji tiene un gran apetito, así que no puedo perder ahora. Se llevó a cabo una competencia para grandes comensales en un restaurante llamado Shinping Ramen. Los concursantes fueron Kanroji Mitsuri y Nan Gongyun. El perdedor recibió un regalo. Obviamente, Nan Gongyunio también es delgado, pero su apetito es tan grande como el suyo. Ahora no podemos perder. Era la primera vez que Mitsuri Kanroji conocía a alguien que se parecía a ella y no parecía poder comer mucho. De hecho, sorprendentemente podía comer, lo que despertó su espíritu de lucha. Victoria en este juego el ganador fue Kanroji Mili, y Nan Gongyun, que no usó ningún poder para hacer trampa, perdió. Me gustaría llamarte el más fuerte en términos de apetito. Puedo comer más que un luchador de sumo, Nan Gongyunio, ¿qué piensas de las chicas que son muy comestibles? Hablando de apetito, Kanroji Mitsuri está orgulloso de ello, pero también es una de las razones por las que no uno quiere casarse con ella. Creo que comer en exceso no es bueno para la salud. Sin embargo, el cuerpo de Kanroji San es diferente al de la gente común. Necesita consumir más energía. Es normal comer más. En otras palabras, este es el talento de Kanroji San. Gracias Nan Gongyun, eres la segunda persona después de mi señor en elogiar mi apetito. Ganluji Mili estaba tan conmovida que lloró y agarró a los gemelos de Nan Gongyun. De hecho, ella era muy fuerte. Lea la novela de Baosuang, simplemente vaya a Feilu Novel Network. Es demasiado exagerado. Nata Spider Mountain exuda miedo invisible en la oscuridad, y las densas telarañas y arañas son malas noticias para quienes temen a los insectos. En este momento, muchos miembros del Demon Slayer Course que han recibido órdenes han ingresado a Nata. Spider Mountain, como primer contraataque contra el fantasma, primero derribamos la quinta cuerda. La niña araña parece estar aquí. Tan pronto como entraron a la montaña, recibieron una cálida bienvenida, y era de parte de uno de los suyos. Los miembros del Demon Slayer Course, como marionetas con hilos, corrieron hacia Nan Gongyun en posturas extrañas. El cuchillo de mano fue barrido horizontalmente y una onda dorada en forma de media luna y radio. Los miembros controlados de Demon Slayer cayeron al suelo uno tras otro. Si miras con atención, puedes ver el hilo de seda reflejando la luz de la luna. Rápidamente encontró a la chica araña agachada sobre una piedra en el bosque a unos cientos de metros de distancia. Nan Gongyun corrió hacia adelante sin mucha vacilación, y todos los hilos que intentaron bloquearlo fueron desviados directamente por el flujo dominante de Sakura que fluía sobre el cuerpo de Nan Gongyun. Rápidamente salió corriendo del bosque y se acercó al fantasma manipulando la seda de araña. Era un fantasma con el pelo largo y blanco que colgaba hasta el suelo como seda. Su piel era tan blanca como una tubería de agua de PVC blanca y llevaba un adorno rojo del mismo color. Kimono blanco, un enorme abismo blanco esperando a ser explorado. Chica araña tenía una expresión asustada en su rostro. La velocidad de Nan Gongyun significaba que no tenía tiempo para controlar al títere más poderoso y estaba demasiado lejos para escapar. En su extremo nerviosismo, sintió que podría escapar si moría. Dos la mano se levantó hacia arriba como para dar la bienvenida a la llegada de Nan Gongyun. Como, Nuozao, no resistió, Nan Gongyun arrojó directamente un talismán vinculante y lo clavó en el abismo blanco de la niña araña. Al momento siguiente, el talismán se convirtió en una cuerda que emitía luz azul y usó el caparazón de la tortuga en la niña araña. Atado. Nan Gongyun mencionó a Spider-Gel y le dio unas palmaditas en el trasero para confirmar la captura, luego convocó la puerta de piedra del reino de las nubes y la arrojó directamente al santuario, y luego la entrenó adecuadamente. La niña araña Parlu saca sus pulmones. En el grupo de chat. Busushima Saeko. Hay un ser no humano arrojado al santuario, Nan Gongyun. Black Cat. No viste la transmisión en vivo, Nan Gongyun yo simplemente lo atrapó, dijo que lo llevó a barrer el santuario. Saten Ruiko. Basado en el personaje de Nan Gongyun, probablemente se convertirá en una RB. Dijo Nan Gongyun, incriminar a alguien, ¿verdad? Tú serás la próxima, señorita Saten, dio face.jpg paréntesis de cierre exclamación de cierre, estia. Finalmente, tengo que extender mi mano venenosa al usuario del aire, triste. Entonces iremos directamente a Shimogo. Los pilares deberían llegar pronto. Los que se envíen aquí deberían ser los pilares de agua Tomioka Hiyu y Kanabe. Levantó la mano y dejó volar a los cuervos que vinieron a dar la noticia. Nan Gongyun continuó hacia la araña de campo. Camina hacia lo profundo de la montaña. Tú eres el humano que usa poderes extraños que decían los adultos, aunque el color de tu cabello es diferente. Oh, ¿atropellaste tú solo? Ya no tienes que buscarme. Este juego de beber familiar debería terminar. En el quinto día del último cuarto de las doce lunas fantasmas, Leigh tiene la apariencia de un chico bajo, con pelo blanco como garras de araña cubriendo su ojo izquierdo. Debido a su retorcida obsesión por los lazos familiares, convirtió a los fantasmas que acogía en miembros de su familia. Cualquiera que no cumpliera con las reglas o no estuviera dispuesto a jugar juegos de casa sería tratado con crueldad, o cortado en pedazos, o 347 es quitarle la sabiduría, o colgarla y dejarla morir al sol. Se refiere ese adulto. A Muzan Kibutsuji. Debería haberlos llamado a todos a la reunión, ¿verdad? Después de todo, Tom Mo en la segunda fila fue asesinado, ¿qué iba a hacer? Por cierto, ¿cuántos de ustedes fueron asesinados por Kibutsu Himu? Oni Wutsu Himu-san también es conocido como Oni Pillar o Miserable Pillar, debido a su hazaña de destruir muchas doce lunas fantasma con un solo fantasma. El maestro Wu-an tiene solo una orden, si encuentras una, mátalo con todas tus fuerzas inmediatamente. Mientras hablaba, Wu-lei bajó la cuerda y disparó cinco hilos rojo sangre de sus dedos. Su dureza es como el acero y puede cortar fácilmente la espada Nichirin. Prisión de línea grabada con técnica de vampiro. Varios hilos de color rojo sangre en forma de telaraña rodearon a Nangon-Yun desde todas las direcciones. Nangon-Grad-Yun, que todavía estaba tranquilo y calmado sobre esto, encendió un poder de hechizo rojo oscuro en su mano derecha y disparó. El hechizo rojo oscuro. La fuerza envolvió todas las telarañas y las lanzó en dirección a Shia Shian Wu-lei. ¡Bum! Un gran pedazo de bosque simplemente desapareció. Shia Shian Wu-lei, que había perdido la mayor parte de su cuerpo, cayó al suelo con un golpe, con el rostro lleno de incredulidad. Eh, genial, casi pensé que estabas completamente reducido a cenizas, de lo contrario sería difícil hacer negocios. Nangon-Yun sacó un cuchillo especial que se usaba para extraer sangre, y cuando era perforado en el cuerpo del fantasma, automáticamente extraía sangre. Obtenga una muestra de sangre de Wu-uan, fuente. Shia Shian Wu-lei. Está bien, se obtuvo la sangre y es hora de enviarlo a ver la cadena superior número 2. Nangon-Yun formó sellos con sus manos y activó la expansión del dominio. La geometría de la vida y la muerte. En este momento, la cuerda inferior Wu-lei comprende por qué Ghost Danzetsuji Mukai le tiene tanto miedo a este ser humano. ¿Por qué no se les permite hablar cuando se encuentran y atacar directamente por detrás? El mundo del estanque negro al anochecer envolvió a Nangon-Yun y Shia Shian Wu-lei, y una gran mano negra se extendió desde el estanque negro a sus pies y los agarró. Sólo la mitad del cuerpo estaba cansada y luego se hundió lentamente en el abismo. La quinta cruzada de la segunda fila había terminado. Nangon-Yun abrió el grupo de chat y echó un vistazo a la situación en el lado de Butterfly Ninja. Los tiempos han cambiado, fantasmas. Vi al Ninja Mariposa sosteniendo un rifle de francotirador Barret y apuntando al fantasma que estaba a punto de escapar. Parecía que ella debería ser la hermana de Nata Spider-Montan. Estallido. Con un gran disparo, no pudo escapar en absoluto. La cabeza de la hermana dentro del campo de tiro explotó directamente en pedazos y el cuerpo restante se disipó gradualmente. Debido a que el Ninja Mariposa estaba de pie y levantando el arma, su propia fuerza no era muy fuerte. La fuerza de reacción lo empujó hacia atrás, pero fue atrapado por su hermana Ganabe. Este rifle de francotirador Barret fue el que Nangon-Yun obtuvo en el mundo de Apocalipsis, y la ojiva de bala era el mineral de hierro carmesí del orangután que Nangon-Yun quería encontrar para el equipo asesino de fantasmas, que es el japonés hecho de materias primas para cuchillos de ruedas. Si la logística de las balas no hubiera seguido el ritmo, Nangon-Yun habría equipado directamente una unidad de metralleta para matar fantasmas. Por cierto, deberíamos intentar ver si las potentes lámparas de irradiación ultravioleta tienen algún efecto sobre los fantasmas. Sin embargo, siento que los fantasmas solo son útiles cuando hay luz solar en el sentido real. Para leer novelas de Baos Wan, vaya a fail un novel network. A medida que la noche pasaba lentamente, llegó el amanecer nuevamente y la batalla de Nathian Spider-Montan llegó a su fin. Los otros dos hermanos menores, Dad Spider-Ghost, también fueron derrotados por Tomioka Hiyu, que vino con ellos. Aunque hubo algunos sacrificios, el cerco y su presión exitosos de una de las doce lunas fantasmas también elevó la moral general del equipo Demon Slayer. Al mismo tiempo, debido a esto en la segunda batalla, Nangongyun entró por completo a la vista de todos en el equipo Demon Slayer. Además de su récord anterior de derrotar al segundo, la mayoría de la gente lo veneraba y ganó algo de fe. Dentro del santuario Yunkai, Nangongyun se acercó al asesino de demonios con una sonrisa en su rostro. Chica araña atada en la esquina. Hiehie Hiehie, una chica araña como tú nació para ser comida. Wow. La madre araña estaba disfrutando de la deliciosa comida. Ha llegado el momento de la primera sesión de autógrafos de la profesora Kasumi Shiko. Nangongyun, que había regresado rápidamente de Demon Slayer World, se dirigía al lugar frente a la estación para reunirse con el grupo acordado de amigos. En el grupo de chat. Amigos, prepárense para ir al verdadero Black Cat. Veamos cómo es Black Cat. Saten Ruiko, a juzgar por el tono normal de Black Cat, debería ser una hermosa hermana mayor, ¿verdad? Nangongyun, ¿qué te hizo tener este malentendido? Yaeshenzi, parece que el pequeño conoce muy bien al gato negro. Nangongyun, eh, sé un poco, como la altura y las medidas. Gato negro, ¿por qué lo sabes? ¿Se ha actualizado el grupo de chat hasta el punto en que es posible la pronunciación sincronizada? La voz del gato negro aparece en mis oídos, lo cual es conmovedor. ¿Ya te estás engañando porque no puedes distinguir entre la realidad e internet? ¿Qué? Un tipo triste. ¿Cómo se atreve un chico que sale con ropa de lolita gótica a decir eso? Date la vuelta y mira hacia abajo para encontrar al dueño de la voz, Black Cat. A veces hay una gran diferencia entre internet y la realidad. La persona con la que estás chateando en internet parece una dama, pero cuando te encuentras en la vida real, descubres que la otra persona es una dama. Ella es una otaku rústica con ojos redondos y huesos, una camisa a cuadros y jeans. Sin embargo, Black Cat y Nangongyun son casi los mismos tipos en internet y en la vida real. Cuando conversan en grupo, las ondas de radio entre los dos son inesperadas. Es lo correcto. Después de conocernos en la vida real, me sentí más seguro. Revisé mis ojos y vi que la otra persona es de aquí. Nombre mágico legendario 233, informa el nombre de tu palacio. Soy un descendiente de la oscuridad, el gato negro sagrado caído de chiva. Cabello largo y negro, flequillo cuidadosamente cortado, piel blanca como la nieve, ojos delgados y delicados, y un el lunar en forma de lágrima sentado en el rabillo del ojo aumenta su encanto. Es una persona muy adecuada. La belleza en kimono, vestida con ropa gótica de Lolita que se ve muy sexy en un día caluroso, parece que puede usar magia negra en cualquier momento. Pero tengo mucha suerte de que puedas salir con esto en un clima tan caluroso. ¿Qué pregunta más estúpida? ¿No has visto la película en mi cuerpo que se usa para aislar la luz y el calor? Rugido, esa es realmente una poderosa técnica para ocultar el aura, incluso como Dios no puedo verlo. Esta es una habilidad difícil, oye. El gato negro dejó escapar un lindo grito. ¡Bah! Nangongyun no supo cuando apareció en el lado izquierdo del gato negro. Sacó la lengua y lamió la cara del gato negro. El gato negro fue como una descarga eléctrica. Todo su cuerpo tembló, tocó la cara lamida y se hizo a un lado con miedo. Este olor es el olor a mentira. Jojo stands.jpg ¿Tú, tú, me estás provocando como un familiar oscuro? Si es así, lograste provocarme. La cara del gato negro estaba obviamente roja de vergüenza, pero pretendía estar tranquilo en la superficie. Aquí tienes esto, no hará tanto calor si lo sostienes. Le entregó a Black Cat una flor de hielo de color rojo sangre que era aproximadamente del mismo tamaño que la flor en la ropa de Black Cat. Black Cat, que tomó la flor de hielo, instantáneamente se sintió genial. He aceptado tu homenaje, y el anterior será considerado como una recompensa para ti, agradeceme como es debido. Para leer novelas de Baos Van, vaya a Feilu Novel Network. Esta flor de hielo tiene que desplegarse desde el dominio de Nangongyun dominio geométrico de vida y muerte. Hablando de eso, el tipo que es tragado por el abismo en el dominio geométrico de vida y muerte se convertirá en un títere no muerto sin alma y se convertirá en parte del dominio. Y los hechizos que usó durante su vida pueden usarse naturalmente. Condensar una flor de hielo y gastar 10 puntos de solidificación de la fe ya es bastante. Es un tipo diferente de talismán. En el grupo de chat, Estia, Black Cat todavía es demasiado dulce y en realidad quiere acostarse frente a Dios. Saten Ruiko, ¿a qué huele el sudor de Black Cat? Nangongyun, huele a mentira, pero en realidad es un poco salado. Black Cat, deja de hablar. Maldito seas. Nangongyun, tengo muchas maldiciones en mi cuerpo, se encoge de hombros. Saten Ruizi, no esperaba que el gato negro fuera inesperadamente pequeño. Es tan lindo. Quiero levantarle la falda. Black Cat, incluso si empiezo a viajar en el tiempo en el futuro, nunca iré a verte. El singular discurso del señor Lei ahuyentó con éxito al gato negro. En cualquier caso, se reconciliaron y Nangongyun y el gato negro se dirigieron hacia la cadena de librerías con la Biblioteca Inmortal de Sichuan. La firma de libros de la maestra Kasumi Shiko ya al principio, muchas personas que ya habían obtenido autógrafos estaban discutiendo entre sí en la librería, y aún más personas hacían cola. Al frente de la cola estaba Kasumi Gaoka Shia, que estaba sentada en el asiento. Hoy llevaba un vestido blanco y una diadema. La diadema blanca irradia el temperamento elegante de una chica literaria. Aunque Shia Shizi seguía sonriendo, Nangongyun ya había escuchado el grito interior del maestro Shia Shizi que ya no quería firmar. Me temo que las palabras que escribió hoy ya le han costado un semestre. ¿Es este el llamado problema de un escritor popular? Black Cat miró al equipo que estaba al frente con una pizca de envidia en sus ojos. Le gusta escribir novelas y aspira a convertirse en escritora, y su motivación es muy simple. Aparte de su amor, ella solo quiere ganar dinero. Las regalías del libro son mucho mejores que los ingresos de su trabajo a tiempo parcial y también pueden añadir una fuente considerable de ingresos a la familia. Hablando de eso, Black Cat también está escribiendo una novela. Déjame leerla en otro momento. Aunque no puedo escribir novelas, todavía puedo dar sugerencias como lector. Entonces te enviaré un mensaje a través del grupo de discusión cuando llegue a casa. Nangongyunio. La mirada ligeramente feliz que acababa de mostrar el gato negro fue interrumpida por una voz que venía desde un lado. Señorita Yotsuya. La persona que de repente detuvo a Nangongyun fue Yotsuya Miko, y había una chica de cabello naranja a su lado. ¿Cuándo conoció Jiancia a este chico guapo fuera de la escuela? Este es Nangongyun. Me ayudó a resolver un gran problema antes. Nangongyunio. Esta es mi compañera de clase Lili Chuanhua. Hola. Lili Chuanhua se inclinó levemente ante Nangongyun. La enorme fuerza vital oscilante produjo una enorme fuerza gravitacional, lo que hizo que el gato negro al lado de Nangongyun se sintiera un poco infeliz. Bueno, tu vitalidad es muy abundante y tienes el tipo de físico que atrae fácilmente 8, 9, 7 y atrae existencias negativas. Y bien. Yurikawaka inclinó la cabeza confundida, mientras Yotsuya Miko estaba pensativa. Cambiando de perspectiva, puedes ver la fuerte energía vital de Yukawaka como una enorme antorcha. Si los monstruos débiles se acercan, serán asesinados. Se quema y es un festín para algunos poderosos espíritus malignos. Por lo general, te da hambre fácilmente, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo supiste? Podría ser, lo odio, Mianzi, no le cuentes a los demás cosas vergonzosas. La señora Yotsuya no me ha hablado de usted antes. Simplemente hizo un juicio razonable basado en su situación. Sentirá hambre cuando se consuma su energía vital. Este es un fenómeno normal para reponer su energía vital. Black Cat escuchó esto en Lily Chuanua, cambió su mirada de un lado a otro entre su pecho y el suyo. ¿Podría ser que era demasiado pequeño debido a demasiada energía negativa? No, no, creo que ese aspecto está relacionado con los genes del gato negro. Nangon-Yun parecía poder leer la mente, lo que hizo que el pelo del gato negro explotara. No mires dentro de mi corazón, Dios maligno. Esto es realmente un malentendido. Tu expresión es muy fácil de adivinar. Por cierto, déjame presentarte. Esta es mi amiga Black Cat. Esta es Yotsu Gamiko, la chica visible que te mencioné antes. Soy el descendiente de la oscuridad, el santo gato negro caído de Chiba. La gata negra adoptó su pose única de presentación. Hola, soy Yotsuya Miko. Yotsuya Miko inconscientemente pensó que el gato negro también tenía superpoderes que podían lidiar con los espíritus malignos. Después de todo, estaba actuando con Nangon-Yun y tuvo esta extraña autopresentación. Oh. Qué título tan genial. Lily Chuanua simplemente piensa que el gato negro es un niño lindo. Hablando de Nangon-Yun, ¿qué estás haciendo aquí? Participa en la firma de libros de la novela ligera del maestro Xia Shizi. Es una novela de amor muy interesante. También puedes leerla. Por cierto, tenemos la oportunidad de asistir juntos a la firma de libros. Nangon-Yun casualmente sacó dos copias de Lobbit con fines misioneros. Aunque no tenía mochila y vestía pantalones y mangas cortas sencillas, no había lugar para esconder estos dos libros. Reclutó con éxito a dos personas más para que se unieran al equipo y asistieran juntos a la firma de libros. ¿Tendrá tiempo Nangon-Kun después de asistir a la firma de autógrafos? Quiero discutir algo contigo. Preguntó Yotsuya Miko. Durante este periodo, debido al amuleto, el amuleto ahuyentó a todos los espíritus malignos que querían acercarse a ella. Los cuerpos espirituales del padre, el hermano menor y el gran Gouzi de la familia fueron purificados directamente porque estaban demasiado cerca. ¿No dijiste que no tienes demasiado poder para lidiar con los espíritus malignos? Nangon-Yun dijo que sentía que había alguien que no sabía cómo vivir o morir, por lo que usó la técnica del descenso divino para transferirle algo de poder. La vida diaria se ha vuelto mucho más estable, pero Yotsuya Miko siempre se siente incómoda y el problema del dios de la montaña aún debe resolverse. Esto no es ningún problema. Media hora más tarde finalmente llegó el turno de subir a algunas personas. Para leer novelas de Baosuang, vaya a Feilu Novel Network. Gracias por su arduo trabajo, maestra Shia Shizi. Nangon-Yun sonrió y le entregó el libro que tenía en la mano a Kasumiga Okashiyu. No, tú, Shenxia Hun, estás ocupado tratando de tratar con chicas. Ajaja, ¿de qué está hablando la maestra Kasumi Shiko? Y maestra, tu pie me pateó. ¿Es esto una recompensa para ti? Las tres personas detrás de Nangon-Yun observaron con curiosidad la interacción entre los dos. Black Cat probablemente adivinó la identidad de Kasumi Shiko, mientras que Yotsugamiko y Yurikawaka supusieron que los dos deberían conocerse. 0, 8, después de que la maestra Shia Shizi expresó sus quejas por no ver a René durante una semana y aparecer con un grupo de chicas, dejó ir a Nangon-Yun. El siguiente es Black Cat. Yum, el próximo objetivo eres tú, bueno, será fácil llevarnos bien con nosotros en el futuro. Kasumiga Okashiyu notó que las mujeres aparecían junto a Nangon-Yun cuando él apareció. El gato negro que sabía a qué se refería Kasumiga Okashiyu no dijo nada y lo obtuvo. El libro firmado fue para Nangon-Yun. Bueno, déjeme escuchar su respuesta, señorita Yotsuya. Respuesta. ¿Es una respuesta para expresar amor? La cabeza de Yurikawaka ya lo ha descubierto por sí sola. Los dos se conocieron porque se ayudaron mutuamente. Entonces Nangon-Yun le confesó a Yotsuya Miko. La tímida Yotsuya Miko dijo que lo pensaría un rato y luego se escapó tímidamente. ¿Qué? Antes de eso, ¿puedo preguntarte qué harás después de convertirte en Miko? Jitani Miko decidió averiguar más al respecto primero. Convertirse en una Miko equivale a dedicarse a los dioses, bueno, ella es una doncella del santuario muy tradicional que mantiene el orden, la seguridad, la limpieza, etc. del santuario, o interpreta la suerte de los creyentes. Dependiendo de ella capacidad, también puede aceptar comisiones para eliminar espíritus. Las recompensas por dichas comisiones suelen ser dinero o algo así. El santuario se llevará el 10% de la recompensa confiada y el resto irá a la doncella del santuario. ¿Resulta que le cobrarán por encargar un servicio de eliminación de fantasmas? Preguntó Yilichuanoa con duda. El mantenimiento y operación del santuario también requiere gastos. Además de los deberes de las 14 doncellas del santuario, lo más importante es escuchar las instrucciones de los dioses y seguir las creencias de los dioses. No sé cuál es el día a día. La vida de otros dioses es como, sólo yo. Hablando de cosas, todavía hay relativamente pocas cosas. Lo decidí, quiero ser tu Miko. Tienes que pensarlo seriamente. No existe tal cosa como arrepentirse o darse por vencido a mitad de camino, ¿verdad? Ya lo he decidido. Cuando Yurikawa estaba confundida, Yotsuya Miko ya había decidido convertirse en la Miko de Nangon-Yun. Ya no quería estar indefensa frente a esos monstruos. Bueno, luego de que todos hayan llegado, te ayudaré a cambiar tu deseo anterior y luego llevaré a cabo la ceremonia y los procedimientos para que te unas a la familia. Primero, dile a tu familia que puedes regresar más tarde en la noche. Lily en ese momento Chuanhua de repente se dio cuenta de que su amigo había caído en algún tipo de culto por error. Era un brujo y participaba en procedimientos rituales. También estoy muy interesado en este ritual familiar. ¿No es el gato negro un descendiente de la oscuridad? ¿Pensé que no estabas interesado? Para buscar más mejoras, no es imposible cooperar con usted. El tímido gato negro volvió la cara hacia el otro lado con la boca rígida. Después de un rato, una chica llena de temperamento literario apareció a la vista y habló sin ceremonias. Cayó junto a Nangon-Yun. El final inesperado de Shiju Senpai. ¿Por qué existe algo tan problemático como la firma de autógrafos? Kasumi Gaoka Shiju siente que no quiere escribir mucho en su vida. Nangon Junio y la maestra Shia Shifi se conocen. Yurigao Aana y Yotsu Yamiko se sorprendieron mucho cuando miraron a Kasumi Shiko, que estaba sentada junto a Nangon-Yun. En la firma de libros acababan de enterarse de que era un autor de novelas de gran éxito. Ahora tienen una sensación de reconocimiento. La persona se siente como una gran estrella. Kasumi Gaoka Shiju es mi último año en la misma escuela, pero por favor no difundas la identidad de Shiju casualmente. Hola, soy Yurigao Aana. Solo había una persona en el lugar que nos saludó. Todos miraron al gato negro que estaba tomando café solo. Esta es Black Cat, cuyo verdadero nombre es Gohenruri. Ahora que todos están aquí, es hora de que vayamos al santuario donde la señorita Yotsuya pidió su deseo. Maestro Shenxian, solo tenía que descansar, ¿verdad? No hay recompensa por exprimir a los dependientes. De ninguna manera, vamos, ¿eres una princesa o quieres que te carguen? Entonces llévala a la espalda. ¿No llevas falda? La falda es lo suficientemente larga y no hay problema con usar pantalones de seguridad. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Llevando a Kasumi Gaoka Shia en su espalda, el grupo se dirigió hacia el santuario donde había estado Yotsugamiko. Si Shenxian juntoca el trasero de alguien, H, entonces quieres caer así. A pesar de las burlas de Kasumi Gaoka Shiu, llegaron a su destino, pero pronto descubrieron un problema. Yotsugamiko y Yurikawaka parecían no poder encontrar la entrada al santuario. Lo he estado diciendo desde el principio, la entrada está por aquí. Allí hay toda la maleza. ¿Cómo podría existir tal cosa? Ah, realmente apareció. Parece que los chicos en el santuario no querían que Nangongyun entrara en la barrera especialmente creada. Desafortunadamente, subestimaron la fuerza de Nangongyun. Esta barrera solo es útil para la gente corriente. A los ojos de las personas con un poco de experiencia relacionada, es como estar indefenso. ¿A quién estás menospreciando? Si quieres hacerlo, haz algo más avanzado. Subamos y echemos un vistazo. En el momento en que Nangongyun intervino, algo pareció romperse. Yotsu y Amiko y los dos detrás de ellos estaban un poco extraños. Este camino no parecía tan deteriorado la última vez que vinimos aquí. Cruza. Caminamos por el corredor Torii y llegamos al santuario en lo alto de las escaleras. Se erigieron lápidas a ambos lados del santuario. No importa cómo lo pienses, cosas tan siniestras no deberían aparecer en el santuario. Dos niños con máscaras extrañas estaban junto a la caja de efectivo del aceite de sésamo. Usa. Papá. Wai Bi Babu. Los dos niños señalaron a Nangongyun y a los demás y hablaron en un lenguaje incomprensible, pero no fue difícil decir por su lenguaje corporal que parecían enojados. ¿Ha sido tan malo antes? Lily Chuanua obviamente recuerda la última vez que vino aquí. Está muy limpio aquí. La señorita Lily y Black Cat no están aquí, espera un momento. Chasqueó los dedos, una luz dorada brilló en los ojos de Lily Chuanua y Black Cat, y después de un abrir y cerrar de ojos, ambos vieron los dos un poco, chico extraño de fantasía. Están, están apareciendo cosas extrañas. Lily Chuanua señaló a los dos chicos de enfrente presa del pánico. El gato negro realmente puede ver a través de sus ojos y ya no puede ver a través de la transmisión en vivo del grupo de chat, y su corazón está lleno de emoción. Señorita Lily, bienvenida al lado interior del mundo. Nangongyun le dio unas palmaditas en el trasero a Kasumiga o Kashiyu para pedirle que bajara y luego salió mientras hablaba con Lily Chuanua. Satanás, ven y cuenta tus pecados. Señorita Yotsuya, no se preocupe y vaya y devuelva su deseo. Están restringidos y no pueden hacerle nada antes de que usted devuelva su deseo. No hay problema. Yo la protegeré. Yotsuya Miko asintió. No sabía por qué la inseguridad acababa de desaparecer. Se armó de valor y caminó hacia el salón de adoración. Presentó las bolas de masa de tres colores preparadas de antemano y puso en ellas algunas monedas de cinco yenes. En la hucha de aceite de sésamo, caja de donaciones, finalmente sonó la campana que colgaba de la gruesa cuerda de cáñamo y la gente juntó las manos para orar. A partir de entonces, los votos terminaron y los niños se enojaron aún más. Al mismo tiempo, uno parecía un zorro y era tan largo como apareció una extraña criatura con cuernos. Este tipo probablemente sea un dios de la montaña. Exuda una extraña luz dorada, o la pureza de la luz dorada es muy mezclada. Estas palabras hicieron que las personas presentes, los fantasmas y los dioses de la montaña lentamente levantaran un signo de interrogación. ¿Cuánto tiempo quieres seguir fingiendo frente al dios real? Obedientemente, dame el prototipo. Zumbido. La energía dominante de Overlord superpuesta a las fluctuaciones del sol desapareció. El poderoso impulso hizo que las campanas y las hojas del santuario sonaran salvajemente, y las maldiciones escondidas detrás del santuario y en los bosques circundantes también quedaron expuestas. Salió. Yotsuya Miko también vio la oportunidad en este momento y trotó todo el camino detrás de Nangon-Yun, uniéndose a Kasumiga o Kashi-Yu y otros. Con Kasumiga o Kashi-Yu allí, no había necesidad de preocuparse por su seguridad. Al ver a Yotsuya Miko escapar, el dios de la montaña hizo un sonido extraño. Después de rugir, comenzó a romperse en la cabeza. La mirada era realmente difícil de describir. El desordenado cabello negro colgaba libremente de la enorme cabeza, y una gran boca agrietada en forma de V ocupaba casi la mitad de toda la cara. Los ojos parecían como si estuvieran a punto de caerse en cualquier momento. La espalda estaba cubierta de pelo y el abdomen estaba cubierto de muchas campanas en forma de huevos densamente empaquetadas. Jeje, este tipo de batalla es sólo un espíritu maldito de nivel 2 y medio. A juzgar por la intensidad del poder del hechizo emitido por este dios de la montaña, se trata del nivel de un espíritu maldito de segundo nivel cercano al espíritu maldito de primer nivel. Ahora que este tipo ha revelado su verdadera forma, Nan Gong Yun dejó de mirarlo y el poder de la maldición rojo oscuro se condensó en su puño derecho. Auge. Con un puñetazo, la luz roja que se disparaba evaporó al dios de la montaña directamente y el poder de la maldición continuó explotando aún más. Hizo estallar a los dos chicos del santuario detrás de ellos en cenizas junto con el santuario. Y en el santuario estaba el cuerpo del espíritu maldito del dios de la montaña. Esta vez estaba completamente muerto. Sin el dios de la montaña, el líder de los fantasmas, este santuario los demonios y monstruos en la montaña surgieron repentinamente y una gran cantidad envolvió directamente todo el cielo, cortando la luz del sol. ¿Cómo se atreve un grupo de peces diversos a ladrar? Nan Gong Yun tampoco estaba acostumbrado a ellos. Formó sellos con sus manos y los extendió directamente. Geometría de la vida y la muerte Expansión de área amplía, que dura un segundo. Es algo diferente de la expansión general del campo. Esta vez Nan Gong Yun amplió el alcance del campo para cubrir directamente toda la montaña dentro del alcance y acortó el tiempo de apertura a un segundo. El círculo mágico geométrico y los sellos malditos del yin y el yang entrelazaron patrones para formar un abismo sin fin que instantáneamente se tragó a todos los espíritus malditos. El mundo volvió a calmarse, como si todo lo que acababa de suceder fuera una ilusión, pero el gran cráter abierto por el hechizo frente a él demostró que todo lo que acababa de suceder era real. A los ojos de Yotsuya Miko y los demás, el dios de la montaña parecido a un zorro se abrió y se convirtió en un monstruo extremadamente aterrador. Luego fue destruido por el cañón láser que salió de la mano de Nan Gong Yun junto con el santuario detrás de él. Justo cuando pensaban que todo terminaría, todo tipo de maldad del espíritu surgió e inundó el cielo. Yurikawaka, que no era buena en temas de terror, estaba temblando mientras abrazaba a su amiga Yotsuya Miko. La mirada de anhelo en los ojos del gato negro era aún peor. Para una Chunibyo se verá como ella, esto tiene un atractivo incomparable. Este es un sueño que se ha hecho realidad. Kasumiga Okashi Yu secretamente apretó sus piernas mirando la hermosa apariencia de su novio. No estuvo a la altura de las expectativas de todos. Con el sello de Nan Gong Yun, los pies de todos se convirtieron instantáneamente en un abismo oscuro sin fondo, haciendo que la gente sintiera como si estuvieran a punto de caer en cualquier momento, pero este sentimiento solo duró un segundo. Se acabó y el mundo ha vuelto a la paz. Esto, esta es la expansión del campo, de hecho es el poder de Esparasi. Ya había visto el gato negro de Luoyun de Nan Gong Yun durante la transmisión en vivo en el grupo. Esta vez lo experimenté personalmente. En ese espacio, incluso si no estaba dirigido a ella, la atmósfera pesada casi la impedía respirar. Un fantasma que vestía un kimono blanco con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco se sentó frente a Nan Gong Yun Tu. Ella era la apariencia original del espíritu maldito del dios de la montaña. Los lugareños la sacrificaron viva debido a la sequía y el hambre. Has estado vagando por esta tierra durante cientos de años, es hora de ser liberado. Quedaban lágrimas bajo la máscara del cuerpo espiritual desconocido. Parecía estar diciendo algo, pero no podía oírlo con claridad. Quizás fue una palabra de agradecimiento. Y ustedes dos, cuando estén liberados, no se encaprichen con el mundo. Conviértanse en un Buda y váyanse. No es agradable caer en un espíritu maligno. Sopló una ráfaga de viento y dos mujeres humanas más aparecieron junto al espíritu desconocido. También se arrodillaron y se arrodillaron para adorar a Nan Gong Yun. Eran los dos niños divinos que se vieron obligados a hacer el mal bajo el control de los espíritus malditos. El viento volvió a soplar y los espíritus liberados se transformaron con éxito en Budas. Fue. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Está bien, el asunto está resuelto, vámonos, ramenyu y goutief. ¿Qué fue eso ahora? La mano del señor Nan Gong emite luz láser. ¿Y qué son esos monstruos? El último impacto holográfico. Lily Chuanua volvió a sus sentidos y siguió haciendo preguntas como un bebé curioso. ¿Serpiente blanca, dios terrestre? Antes de abandonar el Torii, Nan Gong Yun echó otro vistazo al santuario en ruinas. Como dios, su intuición le decía que debería haber algo de karma aquí. En el camino de regreso, Yuri Chuanua reformó con éxito su visión del mundo. Después de enviar de regreso a Yuri Chuanua, Nan Gong Yun llevó el resto al santuario Yunjie. Kasumigao Kashi Yu dijo que iba a bañarse y fue a la villa de la playa. Después de todo, después de ver tantos rituales familiares, ya no era extraño. Black Cat estaba aún más emocionado. Parecía que su aura negativa estaba completamente activada. Aunque había oído hablar de la ceremonia de incorporación de la familia al grupo, nunca la había visto antes. Después de todo, era algo relativamente privado y no podía transmitirse en vivo al grupo. ¿Quién de ustedes viene primero? Punto 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 uc. Ming Ming ya lo había decidido, pero una vez que realmente quiso implementarlo, se sintió un poco tímido. El gato negro miró a Yotsugamiko y suspiró, luego puso una expresión firme. Yo primero. Oh, primero párate en este círculo y luego quítate la ropa. Ja. La expresión decidida del gato negro desapareció en un segundo y fue reemplazada por una expresión extremadamente tímida. Nunca había oído hablar de hacer tal cosa. Black Cat se protegió el pecho con las manos y dio un paso atrás. Nan Gong Yun ya no se sorprendió por escenas similares y pudo tratarlas con una mente normal. Gato negro, ahora vas a convertirte en una doncella del santuario de los dioses. Lo más importante para una doncella del santuario es la pureza. Ser honesto con los dioses y no ocultarlo es un signo de dedicación de cuerpo y mente. También lo es para el buen desarrollo de la ceremonia. La ropa extra solo se convertirá en un obstáculo. Así es, Zao, Fue y Mao tiene que hacer lo que le gusta y usar la configuración para convencerla. Efectivamente, aunque Black Cat todavía está sonrojada, ha sido persuadida y un poco más de fuego será suficiente. Lo superó. Sé lo que te preocupa, Kuroneko, pero no tengas miedo. Lo que me gusta es al menos tan curvilíneo como el de la señorita Yotsuya, así que no hay problema. El discurso serio y pervertido hizo que Yotsuya Miko se pusiera un poco nervioso, mientras que el gato negro directamente adoptó una expresión infeliz. De todos modos, solo soy una mujer de figura pobre, y no tengo ningún encanto femenino en absoluto, jeje, jejeje, jejejeje. El gato negro con un aura completamente oscura se quitó toda la ropa cuidadosamente. Vamos, desahoga tus deseos sucios conmigo. El gato negro es muy tímido pero finge que no le importa. Es tan lindo. No provoques malentendidos. Aunque tengo muchas ganas de volver a ver al lindo gato negro, el gato negro estará sobrecargado si esto continúa. Solo brilla el círculo mágico utilizado para aumentar la atmósfera, suena una gran campana inexplicable y la atmósfera cambia de incómoda a solene y sagrada. La familia a la ceremonia se desarrolla sin problemas. Arena, arena. El sonido de barrer el suelo en el santuario Unkai se ha convertido en el único tema principal aquí. La niña araña que viste un kimono blanco liso limpia cuidadosamente las hojas caídas en el santuario. De vez en cuando levanta la cabeza para mirar el sol que cae. La luz del sol aquí parecía que, a diferencia del mundo exterior, no le causaba ningún daño como fantasma. La chica araña no ha sido bañada por el sol durante un tiempo desconocido y no pudo evitarlo antes. Esta vida pacífica era algo que nunca antes me había atrevido a imaginar. Cuando todavía estaba en Natián Spider Mountain, debido a mi personalidad tímida y mi falta de voluntad para hacer las cosas según la voluntad de Wu Lei, a menudo fui atacado violentamente por fantasmas que desempeñaban el papel de mi padre. Días llenos de miedo. Todo esto fue dado por Lord Yun, así que tengo que pagarle bien. El cambio en la vida de Spider Girl debe comenzar desde la noche en que Nan Gong Yun capturó a Spider Girl. Al principio se horrorizó y pensó que la torturarían de diversas formas. Inesperadamente, después de experimentar una noche calurosa, su cuerpo y su mente adoptaron la forma de Nan Gong Yun. No hubo un castigo tan terrible como ella imaginaba. En cambio, simplemente le pidieron que limpiara el santuario. Nadie que viva aquí tiene miedo de ser un fantasma. Ella, que se lleva bien con 837, no sabe por qué no tiene ganas de comerse a la gente. La dama araña aprecia mucho su vida actual. Sí, de repente lo abrazaron por detrás, y el enorme pecado blanco en su pecho cambiaba constantemente a una forma que no podía pasar la prueba. Déjame saber, ¿la señora araña limpió el santuario correctamente? Yun, señor Yun. Bueno, en realidad lo limpiaste tan limpiamente. ¿Quién te pidió que lo limpiaras tan limpiamente? Parece que necesitas un castigo. Codo, entra a la casa conmigo. Si hubiera escuchado el castigo antes, la niña araña se habría muerto de miedo, pero ahora su rostro se puso rojo, aparecieron ojos rosados de amor en sus ojos y sus piernas estaban tan asustadas que se debilitó. Para la chica araña, esto fue más una recompensa que un castigo. La chica araña fue llevada al salón principal del santuario y castigada severamente. Debido a que educar a la chica araña consumía mucha fuerza física y proteínas, Nan Gong Yun cuando llegaron a la villa de la playa, iban a preguntarle a Busujima Saeko y a los demás si tenían algo para comer. Pero tan pronto como llegaron a la villa, vieron a Takahisaya y a otros tirados en el suelo, incluido Busujima Saeko. En el sofá, lo que todos tienen en común es que sostienen una taza en la que queda un líquido sospechoso de color púrpura. Saya. ¿Qué pasó? Ayudó a subir al Saya Gauchen más cercano. La Saya convocada abrió los ojos a Turrida y se desmayó nuevamente antes de que pudiera decir huir. Antes de que Nan Gong Yun pudiera reaccionar más, alguien le sujetó los hombros. De repente, el aliento llegó desde atrás. Cuando la máquina giró su cabeza, el lado derecho de su cara tocó una taza, que estaba llena de un líquido extraño que exudaba un olor púrpura. Si te entregas al sexo todo el día, ni siquiera un dios podrá mantener tu nutrición. La intuición de Dios le dijo a Nan Gong Yun que ni siquiera él podía soportarlo. No pasaría nada si lo bebiera. Lo bueno es, que si hay una chica hermosa que esté dispuesta a alimentarme boca a boca, podría beberla. Mientras digas esto, a Nan Noong Go, de piel fina, nunca volverá a forzarse y gritará que el demonio sexual es tan urgente como la ley, pero es solo que la reacción de a Nan Noong Su fue diferente de las expectativas de Nan Gong Yun. En este caso. Y bien. A Nan Noong Su bebió la bebida especial en la taza de una vez, con las mejillas hinchadas como un hámster, presionó el rostro de Nan Gong Yun con ambas manos y la besó directamente. Por primera vez ese día, Nan Gong Yun vio la puerta giratoria con forma de caleidoscopio. No, no puedo morir solo. Con este pensamiento, Nan Gong Yun abrió el grupo de chat. Todos, los miembros de mi familia, han preparado una bebida especial que contiene varios nutrientes que necesita el cuerpo humano, Beth. Preparé demasiado para beber, así que quiero dárselo. A todos a intentarlo. Estia. Gracias, Nan Gong Kun. Saten. Ruiko. Está lleno de una atmósfera sospechosa. Nan Gong Yun. Lo he probado yo mismo, no hay absolutamente ningún problema. Yae Kamiko. Preguntémosle a Saeko Busujima. Busujima Saeko. El sabor es relativamente novedoso. Busujima Saeko, cuya conciencia fue atrapada por Nan Gong Yun desde atrás, solo pudo comentar contacto. Espero que alguien pueda ver la advertencia detrás de esta frase. Busujima Saeko solo podía orar en su corazón, pero pronto no pensó más en esto, y sus ojos se habían llenado de amor durante mucho tiempo. Otros miembros del grupo recibieron la bebida especial proporcionada por Nan Gong Yun, que era una bebida de color púrpura con estrellas brillantes. Nan Gong Yun también cambió especialmente la piel de la bebida especial Honshu para que otros puedan beberla sin problemas. Akeno y Mégima. Ah, se ve sorprendentemente bien. Estia. Se ve delicioso. De nada. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. En Diko, Estia sostenía la bebida especial Honshu en una mano y patatas fritas en la otra. Naturalmente, las cosas buenas para beber deben ir acompañadas de las cosas buenas para comer. Le di un mordisco a las patatas fritas y tomé un gran sorbo de la bebida especial Honshu. Esta bebida sabe muy bien. La cara feliz de Estia de repente se congeló, y las patatas fritas que había mordido cayeron al suelo. Naturalmente, la taza que tenía en la otra mano también cayó y se esparció por el suelo. Sus ojos habían desaparecido. Estia, que estaba enfocada, cayó al suelo. Estia, sé que es difícil para la familia comenzar, pero al menos tienes que hacerlo. Se puede decir que el dios de la forja, Hefesto, el buen amigo de Estia, es como su mejor amigo. Ella estaba entrando para persuadir a su amigo Dios para que formara una familia, y vio a Estia tirada en el suelo. Estia, hay un líquido sospechoso al lado. La diosa fue asesinada. Cierra todo el lugar. Al otro lado de Ciudad Academia, Saten Ruiko, quien no recibió ningún comentario de Estia en el grupo de chat, miró la bebida en su mano que parecía un cielo estrellado y tragó saliva con ansiedad. Bueno, se ve muy bien y no sabe raro, así que debería estar bien, ¿verdad? Saten Ruiko cerró los ojos y bebió la bebida roja. La mano que sostenía la taza cayó lentamente y aparecieron venas en la mano que sostenía la taza con fuerza. Saten Ruiko bajó la cabeza. Su cuerpo se balanceó de un lado a otro y cayó al suelo. Saten San. Saten Ruiko fue enviada al hospital por su compañero de clase Weiaru Shiori. Imejima Akeno. Ah, 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 qué sabor tan novedoso. Nangon Yun. La señorita Imejima también lo bebió. Yae Shenshi. El pequeño es realmente mezquino. De hecho, dejó que la gente bebiera algo como esto está contaminado. Nangon Yun. ¿Por qué siento que estás hablando de algo diferente? Airi-san, el salón del club no está diseñado para dibujar cuadernos. No vais ahí, porque era tan adicto a practicar magia que me olvidé por completo de la fecha límite. No importa cómo lo pienses, todo esto es culpa tuya, ¿verdad? En el departamento de investigación bizarra, Airi está trabajando duro para terminar el manuscrito. Por otro lado, Shiju también está en un estado de inspiración y está codificando con todas sus fuerzas. De vez en cuando, puedes escuchar pequeños sonidos aterradores saliendo de su boca, Ikato Megumi está sentado en el sofá estaba jugando con su teléfono móvil en un rincón. Él suspiró. Parece que las actividades del club de hoy deben realizarse en la sala del club. Disculpe. Aparecieron Yotsuya Miko y el gato negro. Finalmente estás aquí. Bienvenidos al departamento de investigación de rarezas. Miko, Kuroneko. Les presenté brevemente a Airi y Ikato Megumi, para que se conocieran. Era raro ver a Kuroneko con uniforme de estudiante. Para no molestar a estos dos chicos que están trabajando en el manuscrito, vayamos al salón. Es una oportunidad única, Ikato Kun. Cuando llegamos al espejo que llegaba hasta el suelo en la sala del club, el reflejo en la superficie del espejo fluctuaba como el agua y apareció un pasaje que conducía al fondo. ¿No es ese espejo el Fusang-sen que puede devorar a la gente? Debido a la broma que hizo cuando llegó aquí por primera vez, Jingli-li nunca se atrevió a acercarse. No, es solo un espejo con un hechizo especial. Si eres una persona registrada, puedes ir detrás del espejo, pero los extraños simplemente escucharán alucinaciones auditivas parecidas a fantasmas. Con Megumi Ikato, Yotsugamiko y Black Cat llegaron al sótano. El estilo de decoración es el mismo que el de arriba. La diferencia es que hay estanterías que cubren toda una pared y todas son cómics. Frente a las estanterías hay un fregadero, una cafetera y un dispensador de agua. En el centro hay una alfombra grande, un pus y una mesa baja. Entonces hay este tipo de espacio debajo de la sala del departamento. Kato Kei miró el salón con curiosidad. El edificio de la antigua escuela originalmente tenía un sótano. Después de que lo descubrí, amplié ligeramente el espacio y lo transformé en un espacio de lectura, ocio y entretenimiento. Algunas personas se sentaron alrededor de la mesa. ¿Qué tan familiarizadas están Miko y Black Cat con sus poderes? Algo difícil de controlar. Es una habilidad que me viene muy bien. Comparada con Yotsuya Miko, que estaba un poco deprimida, Black Cat parecía muy orgullosa. Yotsuya Miko despertó poder espiritual, una habilidad relacionada con los cuerpos espirituales, que no era mucho al principio. En cuanto al poder del poder, no confunda el poder psíquico con la telequínesis. Las cosas que el poder psíquico puede hacer están relacionadas con el cuerpo espiritual. La habilidad del despertar del gato negro es Katwitch, y luego de usarla, se transforma en una duradera la bruja con orejas y cola de gato, además de volverse tan flexible y liviana como un gato, también ha ganado la habilidad Verde Noche, e incluso puede ver a través de algunas ilusiones, tiene un efecto de ocultación que no se puede descubrir fácilmente cuando se actúa en la oscuridad y tiene control sobre el poder mágico. También mejorará. En cuanto a la magia y otros hechizos, Black Cat tiene que aprenderlos o desarrollarlos ella misma. Con el nivel secundario de Black Cat, después de volverse competente en el uso de la magia, debería poder desarrollar muchas habilidades que se ajusten al entorno de su personaje. No es fácil salir y participar en un combate real hoy, así que hablemos de Shikigami o familiares. Al hablar de familiares, que son muy consistentes con el escenario de las brujas, los ojos de Black Cat de repente se iluminaron y el cerebro de Yotsugamiko. Inconscientemente, pensó en los dos niños prodigio. Katomegumi, que no sabía mucho sobre este tipo de cosas, solo podía pensar en personajes históricos como Aves e Imei. Es muy adecuado para personas que no tienen experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Puede ser tan pequeño como llevar mensajes o llevar objetos, o tan grande como ayudarte a luchar. Se puede decir que es muy conveniente. La habilidad psíquica de Asamiko acaba de despertar. Y como mucho solo puede liberar un pequeño impacto. Puede repeler algunos espíritus ordinarios, pero será completamente inútil cuando se encuentre con espíritus más fuertes o espíritus malignos. Yotsuya Miko sabía esto profundamente. Fue a buscar los espíritus malignos con forma de perro que se alojaban en su jardín y lo probó. Hice lo mejor que pude para darle la vuelta un poquito. Para usar una analogía, el poder espiritual de Miko es una batería, y los Shikigami son aparatos eléctricos que se utilizan para generar electricidad. Los Shikigami se dividen en tipos causativos, tipos artificiales, tipos de maldiciones, etcétera, y hay muchas otras ramas que aprenderás gradualmente. Hablaremos más adelante. Los Shikigami estilo servidor generalmente existen en forma de bestias espirituales, etcétera. Sin embargo, debido a que deben ser convocados continuamente durante todo el día, es bastante oneroso para el servidor. Las fórmulas creadas por el hombre van desde simples hasta complejas. Los simples consisten en amuletos y poder, que pueden controlarse directamente o recibir instrucciones por adelantado. Los superiores son los semiautomáticos que pueden complementar el poder del hechizo desde el exterior. Los más difíciles son los autodisciplinados que pueden pensar de forma independiente. Kursetshiki es un Shikigami hecho a partir de la propia maldición. Es peligroso y poderoso y puede ser fácilmente contraatacado. ¿Nangong-san tiene un Shikigami? Katomegumi preguntó. Sí, déjame mostrártelo. Sora. Una chica zorra con una explosión, apareció junto a Nangong-yun en una postura muy estándar. Su linda apariencia inmediatamente capturó los corazones de niña de las chicas presentes, y todas querían acercarse a ella. La gran cola esponjosa de Ruakon. Sora está en la forma Protector, que es similar a la forma Servant. Black Cat debe haberlo visto varias veces, mientras que Yuko está cerca de la forma Curse. Sé lo que estás pensando. No pienses en conquistar a los espíritus malignos. Para convertirte en un Shikigami, reaccionarás rápidamente. Fue asesinado en poco tiempo, ahora debes considerar el tipo artificial. A juzgar por las expresiones, Yotsugamiko y Black Cat definitivamente están buscando los fantasmas que aparecen al costado del camino. Para leer novelas de Baosuang, vaya a Feilu Novel Network. Aquí hay dos talismanes semiacabados que preparé con anticipación. Solo necesitas dibujar la imagen que deseas en el área en blanco en el centro del talismán así para completarlo. Colocó los dos talismanes semiacabados frente a los dos gatos negros. Nangong-yun sacó otro talismán Shikigami, pero este ya estaba completo. Después de inyectar el poder mágico en el talismán Shikigami y tirarlo, apareció una amiga de zorro rosa. En términos generales, cuanto mayor sea el grado de finalización del Shikigami artificial, mayor será la precisión de la apariencia del Shikigami, y viceversa. Hablando de eso, Nangong-kun parece ser capaz de convertir Shikigami en equipo, ¿verdad? Preguntó el gato negro que había visto a Nangong-yun usar el equipo mantra y la maldición encantadora de Dios en la transmisión en vivo del grupo de chat. Al menos tienes que ser un Shikigami autodisciplinado para poder hacerlo. No es lo que necesitas ahora. Dejarte usar Shikigami es solo una transición. Lo más importante es desarrollar tu propia fuerza. El zorro de pelo rosado caminó y luego saltó a los brazos de Kato Megumi y se convirtió nuevamente en un talismán mágico. Simplemente acepta eso, Kato-san. Aunque no es un Shikigami poderoso, aún puede lidiar con algunos monstruos comunes. Déjalo salir y grita cien mil voltios. Compañero Nangong, no tengo poder espiritual ni mágico. Está bien, lo ajuste especialmente. Absorberá la energía vital que Kato-san exuda todos los días para complementarla. Las personas mismas emiten este tipo de energía todos los días, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la carga del sonido. Está bien, Black Cat, ustedes dos también están atónitos. Dense prisa y completen su Shikigami. Black Cat y Jutsu y Amiko comenzaron a concebir su primer Shikigami. Escucha mi llamado y aparece en la realidad, mi séquito. Mientras sonaba el discurso de Chououni, el talismán Shikishin lanzado por Black Cat se convirtió en un gato negro. ¿Gato negro convocó a gato negro? Entonces yo también iré. Jitani Miko también convocó al Shikigami. Es un Shikigami con forma humana. El grado de finalización no es alto. Solo se puede ver el contorno del cuerpo humano. No hay rasgos faciales. Es simplemente un suave huevo estofado con pelo. Todo es blanco. No lo sé, pero pensé que era un simple Shikigami. Mientras los hechizos que dicean los peor completados, son semi-autónomos. Miko, ¿cuál es tu prototipo? Sí, soy Yuri Kawaka. Originalmente, el 620 de Jutsuya Miko quería utilizar a Nangon-Yun como prototipo. Después de todo, cuando fue a conquistar al dios de la montaña, el poder de Nangon-Yun había penetrado profundamente en el corazón de Jutsuya Miko, pero siempre me siento avergonzado cuando dibujo las caras de otras personas, así que hice dibujos de mis buenos amigos. Te has perdido por completo la esencia. La señorita Lily es obviamente tan sobresaliente. Olvídalo, déjame ayudarte a cambiarlo. Al menos debe ser utilizable. El poder espiritual en su mano aumentó y comenzó a pellizcar a la gente. Nangon-Yun jugó con todo tipo de herramientas para pellizcar. Después de un tiempo, apareció una figura humanoide de color blanco puro con una figura y un rostro que replicaban perfectamente a Jutsuya Miko, y luego Nangon-Yun le agregó un disfraz de Miko. ¿Por qué me convertí en yo mismo? Porque no entiendo completamente la figura de la señora Lily. Todavía hay algunos errores en la ropa. Jutsuya Miko no lo tiene. Los he visto a todos antes en la ceremonia familiar. Ahora que el Kirami lo tiene, todo lo que queda es volver a casa y explorar por ti mismo. Después de un día de vida escolar, Nangon-Yun-Jun fue a la casa de las mariposas de Demon Slayer. ¿Lord Nangon? Aoi, ¿dónde están Kanae y Shinobu? Kanae-sama y Shinobu-sama se han ido a una misión. Kanzaki Aoi, la enfermera del mariposario, se encarga de casi todas las tareas domésticas y quehaceres del mariposario. Aunque su personalidad es un poco impaciente, es muy amable y capaz de corazón. Pero debido a su propio miedo a los fantasmas, se siente inferior por no poder participar en la batalla contra los fantasmas. Eso es todo. Maestro Nangon, ¿quiere comer? Ya estoy preparado para la cena. En comparación con la cena, ahora quiero comer algo más. Nangon-Yun usó Bidon en Kanzaki Aoi, y el efecto fue sobresaliente. ¿N maestro Nangon? ¿Qué vas a hacer? Kanzaki Aoi, quien fue forzada a arrinconarse, tenía una cara sonrosada y su corazón latía rápidamente e incontrolablemente. Aunque es un poco obsceno decir esto, no pude evitar querer intimidar a Aoi cuando la vi. Ella hizo un excelente trabajo en la logística y ayudó a los miembros del Demon Slayer Course concienzudamente, pero aún así se sentía inferior porque de su timidez. En este caso, depende de ella. Te castigaré. Al menos no en el vestíbulo de entrada, otros se enterarán. Kanzaki Aoi se siente un poco complicada después de que sus pensamientos fueron vistos. También sabía que Nangon-Yun estaba haciendo esto para iluminarse, pero era el método demasiado extraño. Tiene que ser en la entrada, de lo contrario, ¿cómo podemos llamarlo castigo? La batalla en la entrada continuaba y no se descubrió a nadie. Kanzaki Aoi también es una chica con un calibre de caderas seguras. Todas las niñas de la casa de las mariposas son tan aptas para dar a luz. A altas horas de la noche, Nangon-Yun, que había terminado la batalla con Kanzaki Aoi en el segundo campo de batalla, iba a ir a Zushi para preguntarle sobre la situación allí. ¿A dónde va esto? Tolerar. ¿Cuándo volviste? Justo después de salir, la voz de Butterfly Ninja llegó desde atrás. No sé cuándo su tono empezó a sonar un poco como el de Canae, y estaba lleno de inexplicable opresión. Cuando te mudaste a la habitación, no salió todo esto a la luz. Tolera, ¿estás enojado? Para nada, no estoy enojado en absoluto porque mi hermana y yo salimos a una omisión, pero Yun Junio se estaba besando con una linda chica. Oh, es cierto, no me siento enojado en absoluto. Mentir. Las venas de su frente están claramente abultadas. Necesito ser castigado. Sí, para leer novelas emocionantes, vaya a Failu Novel Network. Nangon-Yun fue llevado de regreso a la habitación por el enojado Butterfly Ninja y severamente castigado. Temprano a la mañana siguiente. Buenos días señor Nangon. Tanjiro, ¿volverás a ver a tu familia? Después del entrenamiento, Tanjiro fue a la casa de las mariposas para visitar a su familia y conoció a Nangon-Yun, que estaba bebiéndote caliente en el patio. Bueno, por cierto, está el señor. No es nada, es solo que la batalla de anoche fue demasiado agotadora. Cuatro, cuatro, ¿verdad? Debe ser una batalla muy dura y tengo que trabajar duro para entrenar. Tanjiro, mi batalla puede no ser el tipo de batalla que imaginas con fantasmas. Una pelea sería. Antes de ir a buscar a Zushi, Nangon-Yun regresó por primera vez a Mundo Principal y fui a la escuela para darles algunas pistas simples a los líderes de la escuela. Mientras asegurara sus puntajes en los exámenes, podría ir a la escuela libremente. Considerando que podría estar afuera mucho en el futuro, no puedo siempre vuelve corriendo a la escuela. Después de dejar mensajes con Kazumiga o Kashiu, Eiri y otros, regresaron al Demon Slayer World. Es hora de tomar en serio el trato con los fantasmas. Buenos días Night City, soy tu viejo amigo Stanley, no, es Joshua Flower Street. Esta es una calle nocturna donde aquí se concentra la vanidad y el deseo de hombres y mujeres, donde se entrelazan el amor y el odio. La mayoría de las niñas errantes aquí son pobres o vendidas para pagar deudas. Nadie está dispuesto a venir aquí, espera, no es imposible. A la princesa subyugada del vecino país de Wano le gusta Iyori Tsukiko. Aunque ha perdido su libertad, su alimentación, vestido, vivienda y transporte están garantizados. Si vive bien, tal vez pueda encontrar a alguien a quien le guste y tenga dinero para redimirse. Entre ellas, la cortesana de mayor rango es como una reina. La belleza es sólo el requisito mínimo. Es inteligente y versátil al mismo tiempo. Su temperamento es muy superior al de las cortesanas corrientes. Tiene la sensación de ser una mujer de alto rango. Para esos hombres, la sensación de conquistar a este tipo de mujeres es como una sensación venenosa de logro. Como oirán que ha gastado una gran cantidad de recursos para cultivar, no es tan fácil de ver. Tener dinero es sólo un boleto de entrada, y no sólo sois 15 de vosotros, sino también otros hombres que entrarán juntos al lugar, esperando ser elegidos por el oirán. Los oirans comunes y corrientes son elegidos por otros, pero cuando se trata de oirans, es al revés. Aún así, todavía hay una gran cantidad de hombres ricos y poderosos que compiten por complacerlo. Y las ahí, bienvenido, señor, ¿es la primera vez que viene a nuestra tienda? Kazakiboku, la señora la saludó con una sonrisa tan pronto como entró por la puerta. Esta fue la primera vez que vio a un invitado con tal apariencia y temperamento. Llevaba ropa que parecía hecha de telas y seda de muy alta calidad, y su riqueza también debía ser alta. Bastante. El kimono blanco liso en el cuerpo de Nangongyun está hecho de seda de araña producida por la niña araña. Grupo de chat. Ya es Shensi. El pequeño ha aprendido cosas malas y, de hecho, llega a un lugar como este. Espía. Este tipo de cosas no lo permitiré. Saten Ruiko. Puedo ver la siguiente escena gratis. Oku. Imejima Akeno. Ah, más. Nangongkun es un adolescente en la pubertad, y es normal tener deseos, pero está aquí para encontrar a su hermana. Nangongyun. Dije que estoy aquí para hacer negocios, ¿lo crees? Butterfly Ninja. Haz un buen chequeo de Nangongyun cuando regreses. Black Cat. ¿Es asunto de hombres? Ah. Estoy buscando a una oirán llamada Wu Pei Ji. ¿Has oído hablar de ella? No he oído hablar del nombre. Conozco a todos los oirans de Flower Street, pero nunca he oído hablar de este. Parece que Muzan Kibutsuji no trabaja aquí y espero que Muzan se disfrace de una mujer que no lo sabe. De esta manera, buscaba en secreto una oportunidad para asesinarlo, pero con su carácter, probablemente huiría una vez que supiera que vendría. Señor, la chica el lecho de nuestra casa es la oirán más popular de Jougu. Si fuera usted, definitivamente la conocería. Entonces, ¿podrías ayudarme a concertar una reunión con Fernime? Está bien. Siéntate aquí y espera un rato. La anciana subió alegremente las escaleras. Estaba profundamente conmovida por un hombre tan joven, apuesto y rico. Si hubiera tenido treinta o cuarenta años menos, habría estado allí hace mucho tiempo. Se recomendó a la almohada. No importa cuán exigente fuera Fernji, no podía rechazar a un hombre así. Después de un rato, la anciana bajó corriendo con una sonrisa y llevó a Nangongyun hacia la habitación donde estaba Fernji. En el camino, pudo escuchar el sonido dentro de la habitación. Hubo un sonido feroz, pero se volvió muy silencioso una vez que llegaste al último piso. Eso es todo. Al abrir la puerta corredera, dentro había una mujer muy hermosa y coqueta. Sus delicados y pequeños rasgos faciales fueron pintados con el maquillaje único de Yugozon. Su temperamento distante naturalmente exudaba. Solo se puede decir que ella es digna de la apariencia de una cazadora de demonios. Existencia del techo. Fernji, este es el invitado que quiere verte, así que no te molestaré. La señora salió de la habitación a tiempo y cerró la puerta. De hecho, es una persona muy hermosa. Mi nombre es Nangongyun. Fernji, que al principio estaba un poco despreocupada, se sorprendió de inmediato cuando vio el rostro de Nangongyun. Ella reconoció este rostro. El maestro Buan le dijo solemnemente que cuando viera a esta persona, inmediatamente encontraría la oportunidad de asesinarlo. El tipo que mató a Tongmoy Shi a Xianwu. ¿Qué pasa? Pareces un poco asustado. No, porque esta es la primera vez que veo a una persona tan guapa como el invitado, no puedo evitar sentir una un poco perdido. No me han encontrado. Es bueno guiarlo paso a paso para relajar su vigilancia. El verdadero nombre de Fernji es Duoji. Ella es un control de belleza y solo le gusta comer 950. 950. Una persona joven y hermosa. Nangong la apariencia de Yun se ha vuelto mucho más refinada después de despertar al sol. Qué chico tan hermoso, si no fuera por la orden del maestro Buan, realmente quiero guardarlo y comérmelo lentamente. Si lo dejas caer, pero si lo comes, el maestro Buan vendrá y lo elogiará. Escuché que todos los oirans tienen muchos talentos. Déjame ver qué habilidades únicas tiene Fernigme. Entonces te tocaré una canción de Shamisen. Para leer novelas de Baoswan, ve a Feilu Novel Network. ¿Qué tipo más problemático, no puedes darme un trago y emborracharte de inmediato? La niña caída aplaudió. Inmediatamente, apareció una niña sosteniendo un puñado de Shamisen. Tomó el Shamisen con una sonrisa y empezó a tocar. Hay una historia. Ha sido oirán durante muchos años. El nivel de Shamisen no es bajo. Antes. Pensé que era suficiente para ella engañar a los hombres sólo con su apariencia, y no aprendería estas cosas problemáticas. Después de todo, la belleza de Fallen Princes es suficiente para hacer que los hombres tímidos se desmayen al verla, y los hombres que se soplen en los oídos junto a ella básicamente se volverán incontinentes. Configuración. La noche todavía es muy larga. Esta bendición es realmente buena. Mientras a Geisa y el oirán comían, bebían y se divertían, la princesa caída quiso atacar a Nan Gongyun innumerables veces, pero siempre era interrumpida por cosas inexplicables. Ella no podía seguir así. La princesa caída que estaba decidida a lidiar con Nan Gongyun ahora cayó en los brazos de Nan Gongyun y luego levantó la cabeza con una expresión lastímera. Normalmente no usaría este método para fingir ser lamentable, pero ahora la situación es urgente. Fernji después de todo, este tipo no es diferente de un hombre común y corriente. No puede conservar su belleza por mucho tiempo. El cinturón de seda envuelto alrededor de su cintura se eleva lentamente detrás del cuello de Nan Gongyun. El cinturón suave de repente se vuelve como recto como el acero. Pensé que tenías algunas habilidades especiales, pero no esperaba que te abalanzaras sobre ti mismo, así que no seré cortés. Estaba expuesto. Después de escuchar las palabras en sus oídos, Fallengel se sorprendió y quiso separarse de los brazos de Nan Gongyun y saltar de inmediato, pero descubrió que no podía liberarse con su poder como fantasma. Ella no lo ocultó después de que fue revelado. La cinta alrededor de la cintura de la niña caída de repente estalló y su ropa quedó rasgada y esparcida por la habitación. Toda la habitación se convirtió en fragmentos. Se derrumbó lentamente. La princesa caída se convirtió en un fantasma, vestida con ropa reveladora similar a disfraces sexys, botas negras y cabello suelto. Su ojo izquierdo estaba grabado con una cuerda y su ojo derecho estaba grabado con seis. Había dos marcas en la cara izquierda y en la frente derecha. Tatuaje rosa, cinturón rosa que se eleva en la espalda. Capítulo 6 ¡Míralo por tu cuenta! Deja que lo oculto en tu espalda salga. ¡Ja, soy suficiente para lidiar contigo por mi cuenta! ¡Ah, sí, sí! La dirección del sonido era incorrecta. Fallengel de repente descubrió que su cuerpo apareció en el campo de visión y le cortaron la cabeza. ¿Cuándo? Es una cabeza tan hermosa. Si tienes algún pasatiempo especial, puedes conservarla como colección. Nangongyun sostuvo la cabeza de Duoji y jugó con ella, jugando y amasando la cara de Duoji. ¡Déjame ir! El cinturón que Fallengel controlaba su cuerpo cortó y, al mismo tiempo, otro cinturón largo voló desde la distancia y le arrebató la cabeza hacia atrás. Timbre. El cinturón que llegó golpeó el cuerpo de Nangongyun pero recibió un golpe. Bloqueado por una capa de armadura invisible, se escuchó un sonido de hierro golpeando. El cabello de la niña caída se volvió blanco y las puntas de su cabello se volvieron verdes después de que volvió a colocarse la cabeza. Parecía que había recuperado el cinturón que había sido separado. Te regreso a la condición máxima. ¿Quién eres? Es diferente de los Demon Slayers que he visto antes. Usan poderes desconocidos. ¡Ja! Shikigami Sora apareció arriba y lo aplastó con un fuego de zorro extra grande. La violenta explosión hizo volar a la niña caída y su cuerpo quedó lleno de marcas de quemaduras. Dado que el verdadero sexto viento no puede salir, lo ayudaré a salir. Antes de que Fallen Princess pudiera ajustar su postura en el aire, Sora apareció detrás de ella y la golpeó con un puño oscuro. ¡Aha! La mayor parte de su cabeza quedó destrozada y la princesa caída que gritó giró hacia atrás en el aire, cayó verticalmente y golpeó el suelo. Bonitos gritos, me dan ganas de escuchar más. La princesa caída que acababa de terminar su regeneración y quería levantarse recibió una patada en el trasero de Nangongyun y volvió a caer. Intentemos esto. Un talismán vinculante se convirtió en una cadena ilusoria blanca para unir fuertemente a la princesa caída, y luego se arrojó otro talismán y de repente apareció un rayo. ¡Aha! El aroma de la barbacoa flotó y los relámpagos se disiparon. La niña caída, que estaba carbonizada y ennegrecida por la electricidad, temblaba en el suelo y goteaba líquido incontinentemente por todo el suelo. ¿Qué tan estúpido eres por tener incontinente? ¡Qué vergonzoso! ¿Cómo te atreves a mostrarme tal error? Nunca te perdonaré. A. Feta, 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 feta FETA, 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 FETA 6. Hay un devanado tan débil, y alguien que ha sido reducido a un juguete ajeno dijo. K. Nangongyun luego le dio una palmada en las nalgas a la chica caída, que era tan fragante como una barbacoa. El daño no fue alto, pero estaba lleno de insultos. No he perdido todavía. Estoy en la cuerda. Aunque ahora solo son 6, se volverá más fuerte en el futuro. Es muy gracioso que sea solo un prisionero, del rango de Lizao, y hable de hacerse más fuerte. Bajo la constante tortura física y mental de Nangongyun, Fallenji finalmente se rompió. A través de... ¡Ja ja ja! ¡Qué grito de alegría! Sora, tráeme el látigo. Maestro Yun, dámelo. En el grupo de chat, Saten Ruiko dijo. ¿Cómo debería decirlo? Nangongkun es demasiado. Estia. Aunque la otra parte es un fantasma, ella todavía es una niña después de todo. Al menos dale un buen rato. Black Cat. Por favor, aumenta tus esfuerzos. Y me jima a que no. Ala, ala, parece que Nangongkun y yo tenemos los mismos pasatiempos. Hermano mayor. Mientras la princesa caída lloraba miserablemente, un chico flaco se separó gradualmente de su espalda. Tenía el pelo negro arriba y verde abajo. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda, sus brazos estaban envueltos con cintas de seda y tenía manchas negras en la cara y el cuerpo. Oye, ¿finalmente saliste? Eres realmente buena, te ves muy bien, tu piel es genial, no hay manchas ni cicatrices, tienes una cara que es popular entre las mujeres, debes ser muy popular entre las mujeres, estoy tan celosa. Tan celosa. Simplemente pensaré que me estás felicitando y te dejaré morir rápidamente. Se despliega el puño derecho del sol. Con su mano izquierda tocando su puño derecho, el puño originalmente negro como boca de lobo instantáneamente se volvió blanco puro, y las llamas blancas en su puño derecho se balanceaban de vez en cuando. La mera aparición hizo que la prostituta Taro se sintiera disgustada, como si estuviera frente al sol. Mataré a cualquiera que intimide a mi hermana. Técnica vampírica guadaña voladora de sangre. 603 La prostituta Taro agitó la guadaña ensangrentada en su mano, convirtiendo la sangre en una navaja, como una hoja delgada y disparándola. Un ataque de esta magnitud levantó su mano y avanzó, rompiendo directamente la bloo de esquite. La siguiente bloo de esquite voló hacia ambos lados cuando la primera se hizo añicos y atacó a Nangongyun desde ambos lados al mismo tiempo. Se puede esquivar fácilmente, pero parece ser capaz de controlar el corte y romperlo, no, solo trata con el cuerpo principal directamente. Nangongyun, que pensó por un momento, no se defendió ni esquivó. Apareció directamente frente a la prostituta Taro y golpeó. La prostituta Taro no esperaba la velocidad de Nangongyun. Va tan rápido que no hay tiempo para escapar. Técnica de vampiro corte circular hace girar la guadaña voladora de sangre. El corte de sangre en espiral envolvió los brazos de la prostituta Taro y lo arrojó directamente hacia Nangongyun. Nangongyun estaba envuelto en Liu Yingaki e ignoró el ataque de la prostituta Taro. Condensó el poder mágico del sol, Ghe, y lo eliminó con un puñetazo. Auge. Un rayo de luz blanca resplandeciente estalló en un instante y la prostituta Taro fue directamente destruida hasta convertirse en cenizas volantes. Originalmente, la característica de los dos hermanos y hermanas era que ambos lados debían matar con éxito cortándoles el cuello al mismo tiempo. Muchos miembros del Demon Slayer Course e incluso Asira murieron debido a esta característica. Hermano mayor. La princesa caída que estaba encadenada en el suelo quedó estupefacta cuando miró a la prostituta Taro que fue eliminada directamente. Ya no podía sentir la existencia de la prostituta Taro en absoluto. Tu hermano falleció sin dolor, y tú simplemente pasa el resto de tu vida pagando tus pecados. Después de agregar algunos candados espirituales más para atar completamente a la princesa caída, la arrojó directamente al reino de las nubes especialmente abierto con el propósito de aprisionar algo. En la barrera. Ahora que se ha determinado la ubicación de las doce lunas fantasmas, no sé dónde están las restantes y soy demasiado vago para gastarse en encontrarlas. Después de eso, mientras se resuelva la fuente de Ghost Dance Tsujimukai, los fantasmas desaparecerán. No habrá más aumentos. Los Demon Slayers pueden resolverlo lentamente por sí mismos. Miré a mi alrededor y vi que el área circundante ya estaba en ruinas. Aunque había prestado atención a controlar la fuerza y la dirección, inevitablemente causó daño. Afortunadamente, no existe tal cosa en este mundo. Ayar Arju. Cuando regresó a la casa de las mariposas, el ninja mariposa y los demás ya estaban esperando en la puerta. Bienvenido de nuevo. Estoy de vuelta. Al ver al ninja mariposa venir a saludarlo, Nangong Yun inconscientemente abrió las manos y se preparó para abrazar al ninja mariposa. ¿Quién iba a saber que al momento siguiente, el ninja mariposa y Kanau lo estaban levantando juntos? Debes hacerte la prueba inmediatamente. Etcétera. ¿Sabes que no he hecho nada? No sé qué hiciste con la hermosa chica fantasma, Aoi, desinfectala. Desinfectala. El corazón de Dios también es muy delicado. No hablemos de eso por ahora. Esta vez te traje una gran muestra. Levantó la mano para convocarla a la puerta de piedra del reino de las nubes. Fallen princess cayó con un sonido. En cuanto a la muestra viviente, también corté su contacto con Muzan Kibutsuji. No hay necesidad de preocuparse por las fugas. ¿Qué pasó con la medicina terminada? Se ha fabricado, pero no se ha probado y no sé si se ha completado. No importa, ¿no hay un conejillo de indias ya preparado? Zushi primero obtuvo una muestra de sangre fresca de Wuhan de Duhi, luego sacó una poción y se la inyectó a Duhi. Wow, ¿qué me has hecho? Aunque Duhi no podía hablar, ella todavía luchaba mucho. No te preocupes, acabo de inyectarte una droga que convierte el deseo de comer gente en deseo sexual. Wow. Ignorando la resistencia de Fallen princess, que se retorcía como un gusano, fue enviada de regreso a la barrera del reino de las nubes. De hecho, esta poción se hizo con la flor azul de Igan para que los fantasmas no le tuvieran miedo al sol y reducir al máximo la tendencia a comerse a las personas. Demanda, incluso sin comerse a la gente. Pero según la mente no muy inteligente de Fallen princess, debería tomárselo en serio. Esta es la esencia del ongyojitsu. Mientras ella crea firmemente en ello, el espíritu creará ilusiones y afectará al cuerpo. Deja que la chica caída salga mañana por la mañana y tome el sol. Chico. Date prisa, déjame ir rápido. La princesa caída que estaba colocada en el caballo triangular de madera gritó ferozmente, pero su voz en ese momento solo hizo que la gente quisiera intimidarla aún más. La poción tuvo éxito, la princesa caída no sufriría daño ni siquiera bajo el sol. En cuanto al deseo de comer gente, también se redujo con éxito. Como tuvo éxito, Nangongyun usó el poder de la fe para optimizarlo, de modo que la necesidad de canibalismo de la niña caída realmente se convirtió en Shingyu. La chica caída cambió su trabajo de fantasma a su cubo. Ahora, se ha completado la poción que vuelve a los fantasmas inmunes al sol. Midouzi lo usa en el sello, y el poder de la fe se usa para optimizarlo directamente y confiar en la recuperación del sueño, y la memoria también se restaura. ¿Hermano mayor? ¿Dónde está este lugar? Esta es la casa de las mariposas Demon Slayer. Tanjiro estaba tan conmovido que casi lloró cuando vio que su hermana casi había vuelto a la normalidad, y luego le contó a Yadouzi lo que sucedió después de que ella fue atacada. Muchas gracias por salvarme. Midouzi agradeció a Nangongyun en la habitación. No es nada, solo vi a alguien adecuado para ser una doncella del santuario para mí, lo que me ayudó un poco. Cuando mi santuario esté construido, podré venir e intentar ser una doncella del santuario. El salario es muy bueno. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Lo consideraré. Una vez completada la poción, Nangongyun sintió que el Cian y Gambana y los fantasmas que habían superado la debilidad de la luz solar eran suficientes para pescar al fantasma Utsuhi. Solo el Cian y Gambana nadie sabía si podría ser inmune a la luz del sol, pero esta vez había un fantasma que realmente venció al sol, y Tsuhi Muzan definitivamente se conmovería. Después de pedirle a Obuyashiki que difundiera la noticia, este tipo vino la noche siguiente. Finalmente estás aquí, Kibutsuji Muzan. Obuyashiki Iya. Que estaba sentado tranquilamente en la habitación de la mansión Obuyashiki, sonrió y saludó al hombre que apareció en el patio. Es una postura tan fea. No estoy completamente interesado. No sé qué tan altos están los cielos y la tierra, pero el jefe del clan me ha estado obstaculizando durante miles de años. Mientras consiga el Igan Azul Flower y la chica fantasma que puede vencer al sol, puedo convertirme en la criatura definitiva. ¿En serio? Te derrotaremos antes de eso porque te has convertido en un fantasma y el clan Obuyashiki que está relacionado contigo por sangre ha sido maldecido. La mayoría de los niños nacidos son débiles y enfermos y morirán pronto. Incluso si se casan con el clan de sacerdotes, ningún niño puede vivir más de 30 años. Es extremadamente ridículo. Estas cosas no tienen causa ni efecto, porque no he sido castigado por ningún cielo. Incluso si mato a cientos de seres humanos. Felicitaciones, ahora te veo. El sonido repentino hizo que Onigutsuji Muzan saltara hacia un lado asustado, y había un joven parado junto a su posición original. ¿Por qué está este tipo aquí? ¿No está allí con la pesadilla? Kibutsuji Mumei recibió claramente la noticia de que Nangongyun apareció en el tren Mugen, por lo que se atrevió a correr hasta aquí con confianza. No me contactes. Ya fui a reunirme con las otras 12 lunas fantasmas en el próximo mes. El aura maligna en ti es muy fuerte. ¿Cuántas personas tuviste que matar para alcanzar este nivel? ¿O, todavía prestas atención cuando pisas hormigas? ¿Qué piensas de la vida? En el momento en que se oyó la voz, se activó la energía dominante del Señor Supremo. Todas las células del cuerpo de Kibutsuji Mumei gritaban de miedo. El miedo de hace miles de años volvió a atacar y las cicatrices dejadas por la espada del hombre dolían. Era casi incontrolable. Una expresión de miedo e ira apareció en el rostro de Ghost Danse Tsuji Muzan. Al momento siguiente, apareció una puerta japonesa a los pies de Muzan y Nangongyun, y los dos cayeron juntos. Parecía que querían usar esto para escapar. Antes de eso, Nangongyun arrojó una granada. Era una granada mezclada con extracto de flor de glicina, un medicamento que inhibe la división y otros ingredientes. Auge. Se elevaron llamas de color rojo púrpura. La detonación de la granada también fue una señal para convocar a los pilares a reunirse. La señal. El propósito de enviarlos aquí es lidiar con otros posibles peces fantasmas diversos, porque todos los cabezones se han reunido del lado de Nangongyun. Vlad de Admou en la primera cuerda, Jigotzu en la tercera cuerda, Alf Tengu en la cuarta cuerda y Tengu en la quinta cuerda Yu, cuatro fantasmas de cuerdas rodearon a Nangongyun que acababa de aterrizar en el suelo y lanzaron ataques al mismo tiempo. Tiempo. Aliento de la luna un tipo palacio nocturno de luna oscura. Estilo de destrucción y muerte. Skin caúlla, truena, viento y gemido. Técnica de vampiro mil agujas para matar peces. El ataque cortante de Vlad de Admou se mezcló con innumerables pequeñas lunas crecientes, el golpe devastador de Jigotzuo y el eslizón de madera convocado por Alf Tien Do Gathe Potianus o ondas ultrasonicas y rayos, fuertes vientos, ondas de choque y la olla de Jade convoca a peces de colores. La olla para escupir una gran cantidad de agujas afiladas que contienen neurotoxinas. Lo primero es el ataque colectivo de los largueros, que es un tratamiento que no tiene nadie en la obra original. Para leer novelas interesantes, ve a Feilu Nobel Network. ¡Bum! El enorme impacto hizo estallar directamente toda el área. El humo gris se dispersó lentamente y una bola negra flotó en el aire. El Jade que buscaba el Dao se transformó en un cuchillo, Tian Suo Zam Yue, y cayó en las manos de Nan Gong Yun. En plena concentración, Baman desenvaina la espada y corta. Tian Suo Zam Yue se retira hasta la cintura y aparecen relámpagos negros en la hoja. En un instante, se desenvaina la espada y un corte negro se extiende en forma radial, destruyendo el fantasma en la cuerda. Todos fueron cortados. Este terrible poder hizo que sus rostros parecieran asustados. Este no es un poder al que puedan resistir y ni siquiera pueden regenerarse. El corte de la espada de Baman incluso cortó la ciudad infinita. Una gran falla. Expansión de campo geométrico dominio de vida y muerte. Sería un desperdicio dejar que se convierta en cenizas volantes, así que úselo todo para alimentar el campo. Después de ver y oír el equipo, descubrió a los fantasmas Shimingna y Tsuhi Muzan que controlaban la ciudad infinita. En primer lugar, captura a Naru, justo a tiempo para ir al reino de las nupes y luchar contra los comunistas. Esta ciudad infinita se puede transformar en un laberinto adecuado. El poder de la maldición se concentró en el puño derecho y luego apuntó en dirección a Naruto y explotó. El rayo de poder de maldición atravesó las capas de paredes y se frotó junto a Naruto. Aferrándose a las consecuencias, Naruto no pudo controlar la ciudad infinita. Nangon-Yun apareció frente a su hijo, Naruto, con un conjunto de sellos y ataduras, y luego fue arrojado directamente al mundo de las nubes para hacer compañía a la princesa Kaida. Tú eres el único que queda, Kibutsuji Muzan. Un grupo de tipos inútiles. Oniwutsuji Mume apareció con varios látigos de espinas con alta velocidad y poder de ataque y los arrojó hacia Nangon-Yun. Oh, en lugar de dividirte en pedazos y huir, ¿me atacaste? El reino se desarrolla, la geometría de la vida y la muerte está expuesta al infierno. A diferencia del mundo ordinario de Blackpool al anochecer, el gran sol cuelga alto en el cielo, la luz del sol abrasadora quema la tierra y el oscuro abismo gira en un espejo ilusorio para reflejar los rayos del sol. Ah, ¿qué te parece? Se siente como si no hubieras estado expuesto al sol en mil años. Debe estar muy alto, ¿verdad? En el momento en que se desarrolló el dominio, la piel de Tsuhi Muzan comenzó a arder cuando golpeó el sol. No había nada en el dominio y no había lugar donde esconderse. Sería demasiado fácil devorar a Muzan directamente con el dominio. Tenía que dejar que Wu Pei disfrutara tomando el sol. El sol feroz quemó a Wu Pei tan rápido que perdió su apariencia humana, lo cual era muy consistente con su identidad como fantasma. Al momento siguiente, su cuerpo de repente se expandió y se convirtió en un bebé enorme. Parece que quería envolver su cuerpo con el valor aumentado de la carne de la cueva para evitar el sol. En este caso, Nan Gongyun controló directamente el dominio para transformarlo en una forma normal. Inumerables almas inocentes salieron del abismo negro y arrastraron a Ghost Dance Tsuhi Mume y al infierno. Estas almas inocentes eran todos los chicos de los dioses de la montaña anteriores. A medida que el reino se tragó a más chicos, aparecieron más marionetas. Con los esfuerzos de innumerables almas inocentes, Onigutsu Himu fue tragado por el reino. Obten la sangre de Onigutsu Himu-san. Después de que el reino tragara a Onigutsu Himu-san, su sangre se separó. Se puede decir que mientras bebas esto, puedes convertirte en el próximo rey fantasma. A primera vista, te pareces al demonio que cortó al alumno de al lado. El mejor. No creas que Onigutsu Himu-kai es débil, es solo que no ha practicado adecuadamente la técnica vampírica. Simplemente sabe cómo azotar el látigo todos los días y no sabe dónde vivirá durante mil años. En ese momento se estaba celebrando un banquete en la residencia Ubuyashiki. Onigutsu Himu-san y Duelve Demons habían sido derrotados y no nacerían nuevos fantasmas. Solo tomó un poco de tiempo acabar con todos los fantasmas dispersos afuera. Elimínelo. Todos los miembros del Demon Slayer Course también recibieron una gran cantidad de riqueza, suficiente para vivir una vida próspera en el futuro. Señorite Ganluji, ¿por qué parece tan infeliz? Una pila de tazones de comida terminados se han amontonado junto a Kanroji Mitsuri, pero su expresión no parece muy feliz. De hecho, me uní al Demon Slayer Course para encontrar a alguien que pudiera envejecer juntos y protegerme. Sin embargo, incluso después de conquistar a todos los demonios, todavía no pude encontrar un hombre adecuado. Podría terminar solo por el resto de mi vida. La señorita Kanroji es tan linda, ¿cómo podría estar sola toda su vida? Si ese es el caso, ¿quieres venir a mi santuario y convertirte en una doncella del santuario? Kanae y Shinobu también están allí. Entonces está decidido. Siempre sentí que Ganluji y Mili estaba esperando las palabras de Nangongyun. En un abrir y cerrar de ojos, felizmente se comió tres tazones más. Tomará algún tiempo construir el santuario, así que primero podrás aprender sobre el trabajo de la doncella del santuario. Vayamos a ver a otras personas. Después de mirar alrededor por un rato, encontré a Tamashi en la esquina. Señorita Tamashi, aunque Kibutsuji Muzan ha sido aniquilado, siento que todavía está preocupada. Shin, es solo que la obsesión que siempre he tenido se ha cumplido y estuve un poco confundido por un tiempo. Si no tienes a dónde ir, ¿qué tal si vienes a mi santuario? Después de todo, yo también soy un fantasma. ¿Cómo podría quedarme en un lugar tan sucio? Entonces deberías venir a mí para expiar tus pecados. No quiere la señorita Zushi morir así. ¿Qué manera más fácil de vivir? ¿No quieres vivir una vida fácil? No lo permito en nombre de Dios, ven a mi santuario. El incidente del Demon Slayer llegó a su fin. Kanroji Mitsuri y Tamashi aún no escaparon de las garras de Nangongyun, y fueron comidos al mismo tiempo esa noche. Luego se los entregaron a Butterfly. Después de que las chicas niña abrieron la autoridad del mundo de las nubes, Nangongyun regresó al mundo principal. La ubicación era el apartamento de Nangongyun. ¿Qué te parece? Black Card miró expectante a Nangongyun, quien cerró lentamente el libro. ¿Cómo decirlo? La configuración es demasiado complicada y hay configuraciones más complicadas que el contenido principal. Los lectores comunes no pensarán demasiado en la configuración. Si la configuración no se puede simplificar, ganarán. No ha cambiado. Creo que es inesperadamente bueno y se siente como una visión completa del mundo. La novela de Black Card fue reconocida inesperadamente por Gen Shizi. Durante un tiempo, los ojos de Black Card miraron a Gen Shizi con mucha amabilidad. La gente como Shizi siempre está en minoría. Al final, todavía depende del mercado de masas. Ahora a todo el mundo le gusta algo simple y claro. Mientras Nangongyun y Black Card discutían sus opiniones sobre la novela, apareció un nuevo mensaje en el grupo de chat. Anuncio. Hancock se une al grupo de chat. Una vez que se alcanza el número de personas en el grupo, la función de viaje en el tiempo se habilitará después de que se complete la actualización a las 10 am del día siguiente, y la función de lotería grupal se habilitará a la mañana siguiente. Función de misión aleatoria y lotería. Las funciones se abren al mismo tiempo. Un gran evento ocurrió de repente. En primer lugar, una nueva persona se unió al grupo, y su nombre era definitivamente Emperatriz Pirata. En segundo lugar, se iban a activar las funciones de viaje en el tiempo y lotería. Nangongyun siempre ha querido ir al mundo equivocado. Una verdadera aventura en una mazmorra es el sueño de innumerables jóvenes adolescentes, pero parece que no puede bajar a la mazmorra. Si eso no funciona, activa Tewat. Ancock. ¿Qué es este grupo de chat? ¿Qué es el viaje en el tiempo? Satenruiko. Este grupo de chat conecta a personas de diferentes mundos. Todos pueden chatear y compartir en él. Otras funciones detalladas se pueden encontrar en el anuncio del grupo. Oh. Yaeshenzi. Bienvenidos los recién llegados. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Butterfly Ninja. Bienvenidos recién llegados. Si encuentra alguna dificultad urgente, puede comunicarse con Nangongyun. Nangongyun. Viaje en el tiempo y lotería. Todas las funciones están activadas. Debes haber acumulado muchos puntos, ¿verdad? Estia. Jeje. Como tercer anciano de este grupo, he acumulado más de 4.000 puntos. Nangongyun. El tercer anciano, ¿quiénes son las otras dos personas? Estia. Yaegonji y Ruizi, usuarios de Kongli, voy a jugar contigo. Nangongyun. A menos que puedas usar tu poder original, de lo contrario no te recomiendo que vayas allí, es fácil que el diablo o el colgado te descubran. Satenruiko. Parece que he aprendido algo terrible. ¿Todavía existen demonios en mi mundo? Yaegomiyaji. Pequeño, ¿cuál es la diferencia entre el dios demonio del lado del usuario de la fuerza aérea y el de mi lado? Nangongyun. La diferencia es enorme. En términos de fuerza, no están en el mismo nivel en absoluto. El dios demonio en el mundo prohibido donde vive Zuotian controla todas las leyes, ¿qué? Dejemos que la galaxia en expansión del universo sea revertida por cero. Cuatro más uno, tres, la longitud de un metro se expande y contrae, el peso de un gramo aumenta o disminuye, controla libremente la vida y la muerte de las personas, controla todos los elementos del mundo, manipula las dimensiones del tiempo y el espacio a voluntad, etc. Los dioses demoníacos de Teibat casi están muriendo debido al desgaste. ¿Cómo se pueden comparar? Black Cat. ¿Realmente existe un tipo tan aterrador? Saten Leizi. ¿Entonces mi mundo no es más caótico que el de Nangongkun? Nangongyun. La guerra entre el lado mágico y el lado tecnológico siempre ha existido, pero Zuotian no debería poder entrar en contacto con él. En circunstancias normales, no te encontrarás con el diablo. Si realmente lo encuentras, Zuotian, deberías unirte al grupo de chat. En ese momento, Angkok, Nangongyun, puede que tenga un favor y quiera pedirte ayuda.